Estoy desnudo y he muerto en mi mundo y no he podido recuperar las cosas y no ha habido manera de entrar... ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Sacrilegio. Y estoy desnudo, no tengo nada, a ver si me cheta cuando venga a actuar, porque voy a empezar a cuidar cosas. A ver, lo primero, yo te voy dando cosas. No tengo comida, bueno, desnudo. Ahí aquí, toma, mira, vete cogiendo aquí, mira, que yo estas cosas... Esto es una. Vale, perfecto. Esto es otra, espera, es que hay aquí muchas cosas, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Pues venga, me voy y no tengo ni comida, mira, fatal, es un desastre. Y digo, para casar el vos, en estas circunstancias... Momentos divertidos, me preguntan, ¿cómo no me va a gustar mi amigo Jordi Bego? Claro. Túnica de cuero, yo te la fabrico. Pantalones de cuero, yo te los fabrico. El casco ya lo tienes, ¿verdad? Sí, ya tengo el casco. Vale, vamos a empezar con esto de cuero, ¿no? Voy a intentarlo. Luego ya veremos, ya veremos... Luego ya tengo... Perfecto, perfecto, de cuero, venga, pues voy pillando, voy pillando. Eh, comida hay a maza. Vale. Hay un montón. A ver, mira, yo por ejemplo setas te voy a dar aquí, mira. Venga, perfecto. Setas te voy a dar la mitad de las que tengo, toma setas. ¿Las cogiste? Eh, espérate a ver si las veo. No, no las veo. Yo creo que se han ido fuera, espera. Eso para ti. Ahí tengo, perfecto. Uf, pero mira, fatal. A ver si me trae la espada esa de luz que me la trae Antón. A ver si hay algo por aquí. Bueno, de esas tienes ya, ¿no? Sí, perfecto. Voy a ir pillando, pues, comida. Mira, aquí hay comida, perfecto. Ya verán, Antena 3, pero si me gustan momentos divertidos. A ver, a ver si tenemos por aquí para darle algo más. Mira, aquí hay un hacha para Antoine. Tengo comida. O sea, sí, para Antoine, para... Aquí hay más comida para... Bueno, ya le di de esa, ahora tengo de esto, ¿no? Pillo un escudo. Aquí hay más para poder... Hay aquí un escudo superchetado, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor. Baja aquí, baja, baja aquí. Yo te lo doy. Vale, vale, vale. Vale, hay un hacha. Ven aquí. Ven aquí. Aquí tienes el hacha. ¿Vale? Y aquí tienes un escudo superchetado. Vale, vale, espera que lo pillo. Vale, ¿no? ¡Boooh! ¡Qué bro, qué bro! Aquí estoy, vale, perfecto. A ver si vemos aquí más cosas. Había un arco. ¿Lo cogiste el arco? El arco no. A ver si... Vale. Voy soltando aquí. Había por aquí. Ah, mira, un hacha. A ver si por aquí vamos dejando todo esto. ¿El portátil no está? ¿Que estamos en Antena 3 Noticias, nos dices, o qué? ¿Estamos en Antena 3 Noticias? No sé, me están diciendo, vete a ver Antena 3. Y yo te digo, ¿será que estamos ahí? Yo qué sé. Cuéntanos, cuéntanos por qué tenemos que ver Antena 3. A ver. A mí y a Mirote. Venga, vale. Esto aquí hay. Aquí hay esto. Dejar aquí una piedra. Aquí quiero yo piedras, por favor. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. ¿Arco? No tengo arco. Si ves alguno por ahí, estoy buscando... Sí, hay uno aquí arriba. Hay uno aquí arriba. Perfecto. Hay aquí uno aquí arriba, venga. Ahora lo veo. Estoy mirando todos los cofres, a ver qué puedo pillar por aquí. Comidas, cosas... Ah, sí, 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 lo veo, sí. Vale. Aquí está el arco. Mirote. Vale, perfecto. Voy para allá. Vale, mira, mira, mira. Bueno, bueno, más o menos, ¿no? Ahí, perfecto. Lo tienes ahí ya... Sí, ahora a ver si me hago una flechita. Espada no tengo. A ver si me trae Antoine una de esas de láser. Una cosa, sí. Porque... Vale, perfecto. Antoine, si nos estás escuchando... Antoine, si nos estás escuchando, trae una espada de láser. Antoine no está. Viene después, ¿no? Por lo visto. Carlos debe estar intentando entrar, ¿eh? Hello, José. Epa, a ver que no me sale esto a mí. A ver si no... Ahora. Hola, José, ¿qué tal? ¿Bien? Todo bien, vamos a ir ahora a buscar ahí todas las Dungeons que podamos. Estamos preparando a Mirote, que se ha perdido en su server. Guau, guau, menos mal, menos mal que me han preparado, que si no... Oye, tengo una... Se me ha ocurrido una idea, y a ver qué le parecen también a nuestros seguidores. A ver. Porque, claro, al ver a Blancana, cómo construyo Blancana... Me he quedado... Y según la vi, dije... Ostras, nosotros que somos un poco paquetes... Si hacemos un concurso de construcción entre nosotros... Traemos a Blancana aquí para que nos construya. Ella construye mientras nosotros nos vamos a luchar con los dragones. No, no, digo nosotros en el servidor hacer un día, un directo, de a ver quién hace la mejor construcción y que lo voten entre todos. Que se vayan pasando por todos los canales... Hostia, que alto tengo yo el sonido del juego, ¿no? Espera. Volumen, efecto. Volumen. Así. Que se vayan pasando por todos los canales y que nos vayan diciendo... Oye, pues... Esta... A mí me gustó más la de Mirote, me gustó más la de Da Vinci, ¿entendiste? Sí, sí, pues perfecto. Sí, sí, pues un día podíamos ponernos a construir. Y que tengan que pasar a votar y a todos esos casos. ¿Qué os parece, Chad? Vale, Blancana. Claro, pero Blancana está vetada en este momento. Blancana va a votar por sí misma. Exacto. Blancana está vetada, no puede jugar, ni la dejamos. Porque eso es como ser tongo, vamos. Blancana, tú construyes la mía, Blancana. No importa quién gana, lo importante es jugar. Vale, lo importante es construir. O entre todos hacer una así, más o menos, espectacular. Claro. Es que la construcción es complicada. Tu cámara un poquito más para arriba. Mermelada, elaborar. Pero más alto. Oye, estoy haciendo mermelada, macho. Ah, qué bueno. La he echado aquí afuera. Eso era... Vigorizante, elaborar. ¿De verdad? ¿O en el juego? No, sí, sí, en el juego. En el juego, pero ahora vamos a meter la malta esta que he conseguido, que lo vi el otro día, en el fermentador. Creo que es así. Y con eso yo creo que se va a hacer algo, ¿no? Mira, 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 mira. Malta vigorizante fermentando. ¿Qué te parece? Y tenemos ahí la jarra y luego nos lo bebemos. Nos vamos a pegar aquí una, vamos. Ay, yo tenía una jarra y hasta la perdí. Vamos a ver si la recupero. Antoine, cuando venga Antoine. ¿Cómo será la jarra de cuento? Antoine no sé yo si ya entrará. Porque Papi Luqui debe estar con problemas gordos. O sea que... Mira, pues si no entran nos dejamos a daño porque meternos con el boss tuyo solo... No, no, con el boss no. Con el boss te va a ocurrir toda la horda. Todo lo que tú le llevó. Yo te digo, ir a intentar descubrir zonas. Eso sí, venga. La pena es no tener tu espada, hombre. ¿Esta? No, no, espada no tengo. Tengo el escu... Mira, ya tengo esto. Yo famoso, yo famoso no sé. Me preguntan si soy famoso en Instagram. Yo no soy famoso ni en mi casa. Bueno, en mi casa sí. Me conocen algo, ¿eh? Pero muy poco. Mira, ya por lo menos tengo comida. Ya voy bien comida. Yo creo que está todo, ¿no? Está todo. Venga, ya estamos. Preparados. Una parda y soy feliz. Eh, eh, eh. A ver si pillo una espadilla o algo por aquí. O un cuchillo. Fermentando, no hay manera de que termine. Cuchillo de silas. Por lo menos tengo un cuchillo de silas. Marta tiene TikTok. Sí, señor. Pero no subimos mucho, la verdad. Está un poco feo ahora para salir, ¿eh? Vale, vale, espera. Tienes un paraguas. Esto parece Asturias. Mirad qué feo está el día, chavales. Marta, lo que está... Yo creo que es en el chat, ¿eh? A ver. Vamos a ver si Marta está. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que por ahí anda, ¿no? Vale. Vamos a ver. Si termina de entrar Carlos, si termina de entrar toda esta gente, pero me parece a mí que hoy Mirote y yo nos quedamos solitos. Bueno, yo estoy listo ya. Ya estoy chetado, tengo un cuchillito de silas, por lo menos algo, algo. Vale, ven por aquí a ver. ¿Dónde estás? Tienes espada, bueno, tienes hacha, ¿no? Tengo un cuchillo, un cuchillo de silas y un hacha. No, 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 con el hacha. ¿Con el hacha? Con el hacha. Yo mato a los bichos con el hacha, mata mucho, ¿eh? Vale, pues ya tengo el hacha y el escudo. Ah, espera, que tengo una espada para darte, ¿eh? Ven, ven. Ah, pues si tienes una espada... ¿Dónde estás? Una espada tengo, pongo yo la chetada. Ven aquí afuera. Voy. En el corral, en el corral. Vamos a ver si está ahí. Ahí vamos. Mira aquí. Mira, mira... Cierro, cierro a muerto para que no nos entre nadie. Mira que espada. Ala, ya te la tiro donde no era. Mírala aquí. ¿La ves? Cógela ahí, cógela ahí. De lado. Aquí, aquí, aquí. Ah, ya lo veo. Vale. Ahora. Ah, espera. Perfecto, ya tengo una espada. Mejor que el cuchillo de silas. Claro, claro. Y ya, por lo menos... Venga, perfecto. Bueno, he escapado ya un poquito. A ver, vamos a ver dónde vamos, porque es que... Es que, claro, estamos todo rodeados de agua y nosotros descubrimos un montón de bosque negro, ¿no? Ah, podemos ir en dirección al sabio, ¿no? Lo que vayamos pillando. Vamos abriendo un poquito el mapa, lo que está... El sabio está aquí, ¿no? Pues vamos a ver si... Espera, la M. A ver si estoy en dirección correcta. Uy, el sabio está lejos de... Sí, sí, ahí está. En el... Venga. Por aquí, ¿no? Vamos para allá en esa dirección. Intentando acortar. Venga, vamos. Vamos a ver. Venga, perfecto. Ahí estás. Si no, no me he comido nada. Vamos, vamos, vamos. No había comido nada ni nada, ¿eh? Bueno, juego, juego. Me dicen que juego bien. Yo juego regular. Me he hecho un... Un stream deck de esos con el móvil. Con un programa que hay. Y me ha quedado genial. Oye, a ver, José. Me pones al Edu ahí, ¿qué pasa? Me ponen emoticones del Edu. Vale, pues ya estamos. Vamos, te sigo. Perfecto. A ver, ¿eh? Vamos a ver si vamos bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A ver, a ver. Sí, por ahí. Vale, si vemos de camino alguna dungeon o algo... En una dungeon yo creo que nos podemos meter los dos. Otra cosa contra... Sí, 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 sí. Contra el sabio yo no me atrevo. No, no, no. Aparte que no llevo las semillas para invocarlo, ¿eh? El sabio hay que invocarlo con una semilla, sí. Mira, mira, mira un moño. Mira un moño ese ahí. Vamos. Mira, ¿lo ves? Ahí lo veo. Venga, perfecto. Para que te ayude. Ah, pero esto ya... Es que con esta espada yo me los cargo de un espadazo, la verdad. Es que yo tenía esa espada también, pero ya... Ay, que me morí en mi mundo y no pude recuperar las cosas. Por eso tardé un poquito en entrar, estaba que no podía entrar porque no podía recuperar y al final... Ah, pues nada, ya me metí en mi mundo. Ah, pues nada, ya me metí. Es que yo tengo un personaje para jugar aquí y otro para jugar en mi servidor. O sea, en mi... Claro. O sea, yo solo. Es que ese es el problema, que yo tengo el mismo y me ha pasado... Yo en la que no lo uso por otro lado. Exacto. Pero si me lo hubieras dicho, te lo hubiera preparado yo. Bueno, a ver si el próximo día intento recuperar mis cosas. Bueno, y con estas ya... Si vienen a tu antes, pues, y entra una espada de estas de fuego, pues ya... Me preguntan que cómo estoy del coronavirus. Pues mira bien, la verdad, gracias a Dios. ¿Que lo has pillado o qué? Que no, que voy a pillar, no, no. Ah, qué susto. No, pero hay tanta gente que se lo está pillando al final. Igual no lo pillamos todo al final. Vamos a ir poco a poco. Me están roleando con fotos del Edu, eh. Con mis moticones. A ver, vamos a... Hacia aquí. Yo te sigo. Yo creo que es hacia aquí. Vamos a ver. Vamos a ver el ping, eh. Ahí, ahí. Vamos a ver el ping. Perfecto, ahí vamos. Ahí estamos. ¡Edu! Mira, está en mi chat. Edu, es que me trolean con tus emoticones. Entra aquí y va a jugar un poco al Valheim. A correr por Valheim. Vamos hacia allá, eh. Ya me quedas sin energía. Mira, ahí te viene un moñas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Míralo, mira, mira. Toma. Oye. O sea, se ha medio muerto, ¿no? Vamos, vamos. Estamos aquí con Mirote, medio calzoncillos. Ya, no, ya. Ya me he recuperado un poco. Me han prestado todo. Ese es el ping, ya lo veo. Vale, vale. Lo ves. Y aquí estoy. Vale, vale. Vamos poco a poco. Oye, le podríamos haber dado el poder de él, ¿no? Ah, pues también. Porque total ya... Dámelo, dámelo. A ver. Espera. ¿Dónde estás? Espera, va a ser con ti. ¿Dónde está el ping? Aquí estoy, espera. Espera, espera, que tengo aquí un par de ellos. Vale. Ahí va. José W, ¿no te das cuenta que te cancela el bot el chat? Tú tienes al Nightbot también, ¿no? A ver, dale ahí, Phil. Venga, voy. Sí, el Nightbot. El Nightbot tengo, sí. Ahí estamos. Vale, perfecto. Venga, va. ¿En qué dirección es? ¿Por aquí? Sí, por lo menos, de momento, sí. Vamos a entrar ahora en zona peliaguda, pero sí, es por aquí. Vale, huimos de los moñas. Mira, ya estoy en Bosque Negro. ¿Ya estás? En Bosque Negro, sí. Hay un yacimiento aquí de cobrar. Ah, ¿tienes flechas? No, no tengo más pedido. Oye, toma, tío. Toma, toma. Déjame alguna. Vemos, claro, claro. Si vemos un... Si vemos un... Claro, un troll de esto. Esto, claro. Ahí las tienes ya, ¿no? A ver. Sí. Sí, sí, sí. Ahí las cojo aquí, ¿no? Están aquí, cógelas. Detrás de ti. Ah, para, para, para. Ahí está. Vale, de las buenas, ¿no? Ahí vamos, vamos por aquí. Ahí está, venga, la ya está activada. Mira, mira todas las zonas de cobre, ¿lo ves? Todo esto es cobre, perfecto. Ya tenemos hornos, o sea que ya a fabricar cosas. Sí, yo creo que ahora tendremos que empezar ya a ver si empezamos a conseguir más cosas, hierro y todas esas cosas, ¿eh? Que esa es la zona que vamos, por eso hay que explorar. Vale. Y a ver si podemos empezar a hacer portales y no nos dedicamos a caminar medio juego para llegar a algún sitio, ¿entiendes? Claro, aquí no se puede cruzar porque hay mar, ¿no? ¿O qué? Claro, aquí, aquí sí podemos ir por aquí. Ahora, ahora vamos a ver, llueve las. Ahora sí nos vamos a adentrar en Bosque Negro. Vamos a adentrarnos ahora en Bosque Negro. De lo complicado, ¿eh? Ah, esta parte es nueva, la nieve, la nieve. Hello. Ya estoy. Antoine, ¿qué pasó? Antoine, no, es Papeluki. Es Papeluki. Ah, Papeluki. Ah, pensé que era Antoine. Nos escuchamos dobles. Sí. Algo tienes mal. Se escucha con retorno. Ahora mejor. A ver. Ahora, perfecto. Ah, no, bueno, no sé. ¿Qué es? ¿Que no tienes cascos? Tengo aquí un lío. Se escucha la voz de Davichi retornada. O sea, que es que solo porque no tienes cascos. ¿Dónde estás, Mirote? Que si estás muy lejos, a ver si te van a matar. Espera, espera, voy contigo. Vale, vamos a ver dónde estamos. Mira, estamos aquí. Y ya empezamos a entrar a esta zona. ¿Lo veis aquí? A ver, ahora mejor. Todo esto, Grisismar, sí. ¿Nos ves dónde estamos? Pero es que te escuchamos. Me escucho yo a mi doble, ¿eh? Sí, porque estás retornando. Sí, porque estás retornando. Tienes que ponerte unos cascos, Carlos, porque si no, nuestra voz se retorna. Y Papiluki algo bajito, dicen. Espera, Papiluki lo subiré, ¿eh? Nos vamos a portar bien con él. Que se escuche un poco más. A ver. Vamos a ver dónde está el... Ya me acerco a ti. Aquí, vamos a ver, Papiluki. Vamos. Voy a ponerlo. A ver, Papiluki, ¿dónde estás? Ahí, ahí, ahí. Ahora Papiluki va a sonar un poco más alto. Pero claro, yo también, porque sigue el retorno. Un segundo, un segundo. Vale, venga, va. A ver, ahora. ¿A ver, ahora? Hola, hola, hola. Perfecto. Oh, estás aquí, mirote. Mira dónde estamos. Estoy detrás de ti. Estoy justo detrás de ti. ¿Tú dónde estamos, macho? Un acantilado aquí, ¿no? Me caigo. Sí, pero esto ya lo tenemos visto. Yo por lo menos. ¿Tú lo tienes visto? Sí, sí, también, también. ¿Quién está por ahí? ¿Quién suena? ¿Quién suena? ¿Qué suena? ¡Venga! ¡Un moño es gordo! Voy a silenciar un poquito. Toma, toma, toma. Ya está, ya está. Vale. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué he suelto aquí? Una cabeza gorda de... Ah, otra semilla. Pero si tenemos un montón de semilla, macho. Venga, va. ¿Ves dónde estamos, Carlos? Cuidado, viene uno por arriba. Cuidado. Ahora mismo no. Estoy intentando emitir. ¿Estás intentando emitir? Eh, eh. Toma. Vale, venga, va. Estamos buscando la zona del sabio y toda esa zona. A explorar un poquito por ahí. Pero claro, todo es río, mares y cosas así. Entonces tenemos que ir poco a poco hasta llegar. Y yo creo que incluso vamos a tener que acampar por esa zona o algo, no sé por qué. Sí, dormir o algo, porque si no, para cuando nos volamos. Mira, ya es de noche, no pasa nada. Cuando estemos cerca de allí, le decimos, Blancana, construyennos algo. ¿Estás escuchando, Blancana? No. Que cuando lleguemos a una zona tal, que nos vas a tener que construir una casa. Vale. ¿Puedo hacer trampa en el server? Dice que Blancana entra, pero en creativo, para construirla. Ah, ya la vi que están en creativo. Para no estar recogiendo madera. A ver, Mario, ¿de verdad te encanta el juego? ¿O nosotros que somos, vamos, terribles? A ver, ¿te das cuenta que el mar está ahí? Pero claro, yo no sé lo que hay de mar. Vamos a ver. Espera, te estás yendo en la dirección contraria ahora mismo, ¿no? Eh, no, no. Es que si cruza... Es que claro. Sí, tiene razón. Sí, vamos a ir al sabio. Venga, va. Oye, me pasa una cosa con el juego. Se me oscurece. Es que hace noche ahora. Y se me ilumina la pantalla. No sé por qué. Oye, llevo una temporada con ese problema y lo solucioné. Era cosa de los drivers de NVIDIA, ¿eh? De la configuración. A ver, va, 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 va. Ah, es que no tengo casi energía ahora. Tengo que comer... Y ir por aquí abajo. Venga, va. Voy para ella, mirote, venga. Venga, yo te espero aquí. Bueno, voy a ir pasando. ¿Por dónde es que voy a entrar? Estamos acercándonos al sabio, que está un poco bastante lejos. ¿Tienes una espada de estas de Star Wars de fuego? Eh, sí, están en la casa. Ay, Antoine, si tienes alguna de sobra, porque yo perdí todas mis cosas. Y en mi mundo, y entré desnudo aquí, me han chetado un poquito, me han dado unas cuantas cosas, pero... Si puedes traer una espada de fuego de sobre, si tienes. Antoine llegó y dijo que lo mató un jabalí, macho. Están todas en la casa. O sea que... Ah, pues no, no, no queda. En la casa no queda nada. ¿En la casa? ¿En el baúl? No, ya nos las hemos cogido todas nosotros. Y la sabéis, bueno, pues para la siguiente, ¿no? Sí, sí, para la siguiente ya lo chetamos, sí, no hay problema. Vale, a ver. Una armadura buena y todo bueno, ¿vale? Vale, ¿ahora qué vamos? ¿A losario en un segundito o qué? A ver, vamos al sabio, a la zona de esa, para descubrir por ahí, a ver si pillamos una Jun-Jong. Y matar yo creo que esperaremos, ¿no? Porque hay que invocarlo. Yo no traigo ni las semillas conmigo, o sea que si las queréis traer vosotros. Ah, pero ya tenéis la localización del sabio y todo, ¿no? Claro, claro. Si tú también estabas con nosotros. No, yo no estaba cuando entrasteis al final a una... ¡Ah! No estaba dentro de una Jun-Jong. No estaba. Mañana no lo sé si hay de directo. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay! Aquí un troll, un troll. Estoy perdido, me salió a caer un montón de bombas. Es que... Y hay un troll aquí donde estoy yo y un troll. Es que te separas de mí, macho. Sí, es que me he perdido, me he perdido. Espérate, voy por ahí. Estoy sin... Espera, ¿eh? Sin nada que comer. Yo estoy sin energía también. Bueno, fatal. A ver, a ver. A ver, si no te matan. ¿Qué vienes, con los moñas o con el troll? Bueno, el troll viene detrás. Los moñas, los moñas vienen. ¿Me estás diciendo en serio que el troll viene? No, no, el troll está quieto ahí. No me vio yo creo, pero el moña sí. Los moñas vienen todos detrás. Me dice versión incompatible para entrar. No sé, voy a abrir este. Ah, ya me acerco a ti, ya me acerco a ti. Menos malo. ¿Lo has actualizado o qué? No, bueno, no... No sé si... No he sabido que había actualizado. Aquí están todos los moñas detrás. A ver... Ostras, me he quedado sin energía. Espera. Yo también. No sé. Ah, actualizo. Vale, actualizo. Vale, venga, va. ¿Puedo, hasta el de fuego o qué? A ver cómo estamos. No, no, hasta el de. Vale, venga, va. Mira, otra semilla de estas. Anda que no tenemos semillas. Ah, nada, ¿qué haces ahí? Mirote. Aquí, aquí. Muchas gracias. Mira, hueles mal. ¿Te das cuenta? Fuf, estoy fatal. Me han envenenado. Venga, vamos por aquí y para allá. A ver si cruzamos por aquí. Queda por aquí. Carlos, ¿dónde estás? Esto es una nueva ya. Aquí yo no he pasado. A ver, vamos a controlar a ver dónde está Carlos. ¿Carlos ha salido? Sí, Carlos no está ahora mismo, ¿no? Aquí estamos Mirote y yo. Y el sabio está aquí, ¿lo ves, chicos? Pues ahí es donde tenemos que ir. Venga, va. Vamos a ir a esa zona a construir ahí porque es que yo creo que ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos. No podemos estar dando viajes y viajes y viajes sin una casa cerca de... Lo suyo, a ver si podemos hacer un portal de esos, si se puede. Para eso hay que matar al sabio, ¿no? Sí. Vale, ahora por aquí vamos a cruzar. ¿Te das cuenta? El otro día estabas Mirote cuando cruzamos por esta zona, ¿no? Sí, pero yo creo que... No, pero... Sí, sí, yo este lo tengo en el mapa, sí. Aquí estuvimos, sí. Sí, es verdad. Sí, sí. Que había una cosa de esas de... Cuidado, que hay un montón de moños por ahí. Voy a esquivarlos, a ver. Por aquí. Sí, hay que subir el mapa, por ahí. Y que sepa a todos mis seguidores que ya me queda nada para ser afiliado. Y ya poder poner lo de los emotes y todas esas cosas. Solo necesito cumplir que me vean X seguidores en cada vídeo. Así que no me falléis. Va. Venga, por aquí. Está por aquí. Venga, va. ¡Guau! ¡Ah, no puedo! Espera, tengo que esperar a que la barra de abajo se me llene porque si no... Te espero. Sí, sí, es que yo estoy fatal también. Vamos a ver si... Con comida mejor siempre se te agranda la barra. Hay que... No, 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 si estoy con ella con la comida... Ahora sí estoy lleno. Mediado, más o menos. Crucemos que llegue nadando al otro lado, ¿eh? Bueno, se lo pide así. Ahí está. Estoy empapado. Ahora mira, baja la marea. ¿Qué ríes, tú? Oh, llegó justo, tú. Mira, justo he llegado. Perfecto. Esta casa... Esto lo conocíamos, señor. Esto ya lo conocemos, sí. Yo por lo menos no tengo... Mira, 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 mira. Moñas, moñas, moñas. Espera, espera que... Espera que vengan ellos aquí. Mira. Oh. Toma. Toma. Justo, justo. Sí, señor Mario. Bueno, mira un montón, ¿no? Ya todo... Espera, apártate, apártate para acá. Espera, te alejo un poco. Ahí está, sí, señor. Fuera a todos. ¿Semilla milenaria? No, es que... Es que... ¿Puedes creer que ya... Llevo dos semillas milenarias y necesitamos tres para el sabio? Todavía vamos a llegarlo. Vamos a invocar y van a matar a Antoine cuando llegue. ¿Antoine? ¿Antoine está...? Antoine nos escucha ahora. Es un día de muchos problemas. Hemos quedado muchos y hemos... Y estamos dos. O sea que... Mira, mira, mira un feo aquí. Mira el lagarto guancho, ahí va. Nada más. Vale, por aquí estuvimos también el otro día, ¿no? Sí. Yo lo tengo marcado en el mapa. Sí, 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 sí. Oye, ¿jugasteis a Falgais alguna vez? No, yo no conozco ese juego. Pero es que se lleva mucho y salió la nueva temporada ahora. Yo no sé si a la gente le gustará o qué. Cuidado. Ya estamos llegando a zona guapa. Mira, si ya huyen de nosotros los tíos, ¿eh? Aquí es donde estuvimos en el límite el otro día, yo creo, por aquí. Vale, vale, vale. Mira, ¿ves? Les gusta. En el chat me dicen que les gusta, ¿eh? Vale. Voy a abrir Bajem a ver si... Si me... Muy bien, Ata. Perfecto. Vamos, vamos. Y sale mañana día 31 el nuevo mapa de Amonas. El que llevan esperando la gente meses. Ya lo están avisando. Bueno, tenemos que jugar nosotros a Amonas en el canal. No hemos jugado nunca y nos lo han dicho 20.000 veces. A mí me gusta. Al que no le gusta es a Edu. A las monjas a Edu no le gustan. Vale. Ostras, no fastidies, tío. Es agua, güey. A que tenemos que ir en barco, macho. No, por el ladito a lo mejor. Espérate a ver, bordeando por aquí. No, 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 no. Es... ¡Ah! ¡Ay! ¡El sabio tenemos que ir en barco! Espera, ven, ven. Por aquí a lo mejor se puede cruzar. Al otro lado, vamos a ver. ¿Ves? Ayer fue la nueva de Fall Guys, me dice Edu. Es verdad, que yo lo sé porque estaba viendo el canal de Edu, el juego ese que me tenía muy pillado. Allí, mira, pues igual podemos ir por allí, ¿no? Es lo que yo estoy haciendo, intentando cruzar por aquí a ver qué tal. Y lo dijo alguien, lo de Fall Guys, ¿eh? A ver esto. Oye. Esto de la comida chetada está muy bien, ¿no? Mira, he podido cruzar por aquí. Edu, ¿a ti te ha molado Fall Guys? Porque... se puede montar una de esas, ¿no? Has cruzado por ahí. Edu, yo no lo escucho, Edu. Edu está en el... No, no, Edu simplemente me está viendo en el... Ah, vale, vale. Se me está jugando. Me la paso por el otro lado. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí, chicos. ¡Antuano! ¡Muy bien, Carlos! ¡Antuano, Carlos! Ya no sé quién es. ¡Soy el chocas! Es Carlos. Es Carlos. Bueno, no sé qué pasa. Va, 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 va. Como un tiro. Y de repente... Pues otra vez depende. Estamos en zona tenebrosa. Pero es planicies, tú. Esto es increíble, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la misión de hoy? Y a ver... La misión de hoy es que vengas donde estamos. Estamos yendo hacia lo del sabio. Llevamos... Llevamos media hora exacta intentando llegar donde estamos. Ya estás aquí, Carlos. Ya no te queda nada. Vamos a construir una casa por aquí, por lo menos. Sí, una casa para tener una base. Cuando nos mate el sabio, por lo menos nacer cerquita, ¿no? Además, es que estamos en planicies, que es lo que me está llamando la atención, ¿entiendes? Basta que descubramos de que hay una zona de llegar... No, esto es bueno. Lo más cerca es imposible. Puedo creer, tío, que el ordenador esté yendo... Otra vez mal, macho. Pero lo mismo otra vez, Carlos. Pero va lento, tío, otra vez. Pero es que el otro día lo estuve probando y me iba maravilloso. ¿Tendrás un virus en la EFI? Yo qué sé, tío. Pues que ya no, ya no. ¿Te va otra vez mal, mal? Sí, me vas alto, la pantalla se me enciende y se me apaga, aunque en el directo no se aprecia. Pero eso, pero eso no tiene que ver, yo creo que tiene que ver con los drivers, ¿eh? ¿Pusiste el mínimo? Eh, pues ahora mismo no me acuerdo ni lo que puse ya. Sé que los estuve instalando, los drivers. No, no, pero la calidad de gráficos y todo eso, ¿cómo lo tienes? Pues ahora mismo lo he bajado a 720, pero es que el otro día lo estuve probando a tope y funcionaba sin problema. No, pero algún problema tienes. No creo que sea eso otro que hablábamos. Mira, bosque negro, empieza otra vez el bosque negro aquí. No, no, alvellana, no, esto es Valheim. Es un juego que es lo que está de moda y vamos, yo estoy encantado con él, la verdad, ¿eh? Está muy bien este juego. A mí este juego me encanta y estamos, ya matamos al primer jefe y ahora estamos yendo a por el segundo. Estamos en bosque negro. Eso es bosque negro ya otra vez, sí. ¿Y cuánto nos queda para llegar? Es que, claro, la casa la deberíamos hacer en planicies, ¿no? A ver el mapa. El mapa está aquí. Aquí. Sí. El ping, seguimos el ping. Ahí está, mira el ping. Vamos para allá, venga. Vamos para allá y venga. Vamos a probar una cosa. Oye, ven que activo el poder de ahí, Phil. Vamos. Hola, hola. Hola, hello. Vale. Vale, va. Venga, vamos. Ahora sí, ahora sí que vamos, chetados. Chicos, voy para allá, voy para allá. Perfecto, Antoine. Traete espada, traete espada de fuego que la perdí. ¡Eh, ven aquí, 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 Un supermoño. Dos moñas milenarios. Antoine, vaya cantidad de ellos. Ve, espera, espera, acércate a mí. Que no te maten, ven aquí. Sí, como me maten y yo no estoy mucho chetado, por eso, por eso, por eso. Espera que me van a matar. Uy, voy a saltar, voy huyendo un poco. Puedo creer que este PC, tío, vaya otra vez mal, macho. Te pongo bien el toro. ¡Epa! Después de lo que hemos sufrido con él. Carlos, me lo vas a tener que enviar, porque... Vale, vale, nos hemos cargado, pero aquí... Ven aquí, porque aquí igual tienen algún spam o algo, porque hay aquí algo, ¿no? Demasiado había, sí, sí. Me están diciendo, ¡eh, Santoine! En el chat. ¿Aquí qué hay? Ámbar y monedas. Bueno, nada, las cojo, ¿no? Pilla, pilla, pilla monedas, sobre todo para cuando tengamos al mercader. Yo ya no tengo dónde coger más, a ver, fuera esto... ¡Ah, una dungeon! Aquí una dungeon, voy a mercader. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí arriba, sí. ¡No! ¡No, no, no es una dungeon! ¿Qué es esto? Es la cueva del troll, la cueva del troll, macho. ¡Ah! Pero voy a mirar los huesos. ¡Ah! Márcala aquí, márcala aquí, márcala aquí. Pues por aquí está el troll. Marca. De marco. Está súper lejos esta gente, ¿eh? Mira dónde estamos, ¿lo visteis? ¡Hueva de troll! Oye, ¿cómo mola? Veo algo de micro... Veo ping y puedo ir hacia vosotros. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Qué mola, eh! ¿Y eso cómo lo hacéis? Con el botón del centro en el mapa y pinchas y ahí te van. Pero sale lo de ping. Espera, voy a explicar un momento en el chat de lo que se trata. El ping con el botón de la ruedita del retón. ¡Wow! Con el botón de la ruedita lo presionas. Lo presionas y ya aparece el ping para marcar los cosas del mapa. Pero dentro del mapa, dentro del mapa, ¿no? Sí, dentro del mapa. O sea, abro el mapa y le doy a la ruedita, por ejemplo. Exacto, estamos aquí. ¡Oh! Sí, Dios mío, me ha encantado. Tú estás aquí, exacto. Tú estás ahí. Pues así nos indicamos con el mapa y ves de lejos la dirección a la que tienes que ir. Mira, tienes que venir aquí, a donde está el ping de miro. Ahí. Exacto. Chicos. Sí, dime, Carles. Voy a tener que cerrar esto. No puedo jugar otra vez, tío. No me lo puedo creer. ¿Pero en serio? Sí. Me hagas altos, tío. Pero lo mismo, pruébalo, haz pruebas tú solo. Es que no lo entiendo, macho, ya, de verdad, ¿eh? Nos metemos, por si acaso, a ver si va a estar el troll dentro. Estoy dentro, estoy dentro. A ver si va a estar el troll por aquí. ¡Ah! ¡Está el troll! ¡Está el troll! ¡Sal corriendo! ¡Oh! Está dentro. ¡Ja, ja, qué miedo! ¡Ja, ja! Cuidado por si sale. ¡Sal, sal, sal, sal! Que el caro duro este va a salir. Va a salir. Estaba dentro, macho. Estaba, estaba dentro. ¡Qué miedo! Tío, estaba en el baño. Manda narices, macho. Joder, qué rabia lo de Carlos, ¿eh? Qué gracia. Gracias por seguirme de nuevo. Sí, lo de Carlos y el ordenador, chico. Pero es que, es que se le cambió ya la memoria y el... ¿Y el cómo se llama? Ostras, ¿qué es esto? A una seta. Y el... Y el disco duro, ¿eh? Pero, pero es que marcaba que era problema de memoria y le pusimos una memoria totalmente nuevo y yo no sé. Yo, José, José yo no sé qué hizo para seguirme y volver a seguirme y quitarse. Vale, venga, va. ¡Vamos, chavales! A ver si vamos a llegar al sabio. ¡Te sigo, Dovichi! ¡Vamos! Estamos aquí cerca, ¿no? Los moñas, los moñas. Cuidado, cuidado. Espera, espera, espera. Espera, que viene, que viene, tranquilo. Eso se muere ya. ¿Estáis ahí, chicos? Sí, estamos aquí luchando con los moñas. Vale. Ahora no me estabais oyendo, ¿no? Cuando hablaba yo con el chat. No, no, no. Vale, vale, guay, guay. Estoy yendo hacia vosotros, pero... Mira un spawn, mira un spawn allá abajo. Allá abajo, vamos. Vamos a por ellos. Uy, vamos a por ellos. Venga. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Que igual nos... Que nos matan, eh. Espera, vamos a mirar... Tiene muy mala pinta, eh. Esperamos a que venga Antoine. A ver, Antoine, ¿dónde está? Vamos a ver. Acabo de matar a un troll, chicos. ¿Al troll? Pero Antoine, así. Antoine es el que va. El amo, eh. Antoine es el amo. Tío, Antoine viene mucho chetado, macho. Hostia, aquí ha... Pero tío... ¿Tú lo estás viendo? Pero estoy en una mazmorra. ¿Puedo entrar? ¿Habéis entrado ya vosotros en una mazmorra? En una mazmorra. Entramos, entramos en dos. En la cueva del troll. En la cueva del troll. Y acabamos de encontrar otra con el troll dentro. Estaba en el baño, macho. Vale, y entonces ya tenéis la localización del tipo este, ¿no? Del sabio. Sí. No hace falta yo que entre. Voy directo hacia vosotros. Eso es. A ver, una... Pero el sabio, bueno, vamos a descubrirlo, vamos a hacer algo por aquí. Bajamos. Le echamos, venga, vamos para abajo. Venga, vamos a por ello. Venga, mirote. Que no digamos que necesitamos a Antoine, eh. Espera, voy a comer. Que no perdemos... Espera, déjame comer eso. No quiero tener esa responsabilidad. A ver, cómo vamos... Ya nos han visto, ya vienen para nosotros. Venga, vamos a por el... Ay, vamos a por el moña super... Ostras. Si me haces administrador del server en un ratito que tengas, Davichi, os puedo... pues hacer cosas así más rápidas. A ver, lo intenté el otro día, un día y no fui... Te doy la clave y luego te buscas la vida, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Ya, ya la hemos desactivado, tú. Venga. Pero este, tú, este. Mira, 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 qué moña, tío. Quítate, eh, que va. Vaya, gordo, ¿qué es este, tú? Pero este guío un poco no me va a matar. Ah, ya está. Uf, estoy mal de vida. Espérate, me dejo un poco para recuperarme. Vale, estamos. A ver si tenemos por aquí alguna semilla de esas. Ah, vale, ya tengo las tres. Kiki, por supuesto que te saludo. Un saludo muy... Yo tengo ojos de gris sucio un montón y... A ver, algo más. Sí, la semilla milenaria, la verde esta. Sí, tengo una. No, no, no es el estudio de Tomayano. A ver si puedo hacer a este hombre. My friend. Esperamos entonces aquí, Antoine. ¿Vienes para acá, Antoine? Sí, estoy yendo. Perfecto. Aquí estamos. Sí, mejor ir tres porque yo voy medio... medio mal de comida y de espada y de armas y todo. Venga, va. A ver, lo que pasa es que... A ver a cuánto estoy de lejos, chicos. Espérate. Un poquito. Si estabas cerca ya, Antoine. Estabas aquí cerca ya. No, Antoine, todavía le queda un cachetón. Esperamos aquí un poquito. ¿Venga, vamos por aquí o no? Venga, investigamos esta zona ya que estamos, sí. Vamos, seguimos investigando. Pues sí, me dedico yo a todo aquí. A ver si escucha todo. Vamos a seguir investigando esta zona. Oye, cuando venga Antoine, entramos en la cueva del troll, ¿eh? Venga, pues sí. Está dentro el troll. ¡Guau! Oye, pero una cosa... Mira, 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 mira que hay ahí... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las espadas? ¿O las habéis perdido? No, no, que yo en mi mundo me morí y perdí todas las cosas y no podía recuperarlas y entré aquí desnudo. O sea, entré fatal y yo deseando que llegara y digo que traiga una espada de esas de fuego que estoy yo aquí, vamos, con un cuchillo de cine. Toma. Pero podrás recuperarlas, ¿no? En la vida real. Me dieron ya un escudo, pillé ahí en los cofres, un par de cosas, pero vamos. Vamos a entrar arriba, a ver lo que hay. A ver si hay algo por aquí. No hay nada por aquí. No, ahí está, mirote. Vale. Vamos a ver si arriba hay algo. Vemos algo por ahí arriba, ¿no? Nunca logramos subir aquí arriba porque siempre está todo... Mira, mira, mira. Un esqueleto moñas. Vamos por ahí. Toma. ¡Ay, hombre! Se ha roto la escalera. Se ha roto la escalera. El esqueleto. Pues el macho me equivoco. ¿No he sido yo? No sé. Bueno, pasando el eje de todo. Vale, estamos en Bosque Negro, llegando al sabio ya. El sabio está aquí al lado. Ya no está lejos. ¿Y tenéis tres semillas? Sí. Las cogimos por el camino. ¿Pero qué quieres? ¿Quieres matarlo ya? O esperamos por otro día por... Yo lo que queráis. Podemos... ¡No fastidies, macho! Tienes que traer... ¡Ah! ¡Un troll, un troll! ¿Lo has visto? ¿Dónde, tío? ¿Lo has visto? Allí, allí. Pero ven, que no te vea. ¡Son dos! ¡Dos! ¡Dos trolls! ¡Que no te vea! ¡Que no te vea! ¿Qué no estoy corriendo? ¿Dos trolls? ¿Dónde está? Aquí. ¿Viene de por ti? Suelen... Como la Guardia Civil, chicos. ¡Sí! ¡Están lanzando piedra! ¡Oh! ¡Ese es uno! ¡Pero hay otro detrás! ¿Qué dices tú? Sí, venga, espera. Vamos. Voy contigo. Espera. ¡Ja, ja! Pero a ver cómo... Joder. Pero parate por aquí a ver si viene. A ver si no nos ve. ¡Ven, ven, ven! ¡Que viene detrás! ¡Que viene detrás! ¡Nos está siguiendo! ¡Ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! Ya, ya estoy al lado, tío. Espérate aquí a que venga Antoine. Ya con tres y no... Ahora tengo que conocer como un lago, espero no ahogarme y... Y nada, ya toman por saco. Una vez que llegue, yo creo que ya estoy muy cerca. A ver si nos libremos del troll. Sí, ya no nos siga. Vale, vamos a esperar por Antoine. Esperamos en esta zona, venga. Y vamos a hacer tres y le vamos a poner al troll los pelos bien. ¡A los dos trolls! A los dos trolls. Vamos a seguir explorando esta zona. Aquí no la hacemos explorada, ¿eh? Sí, sí, estoy ya en vuestra dirección. Oye, ¿aquí hay una dunjón? Hay una dunjón aquí, me lo parece a mí. A ver, ¿esto es una dunjón? No. Sí, buen joe, voy directo, voy directo, chicos. Chicos, yo no sé si tendremos que pasar por el agua, ¿eh? Para llegar al... Aquí ya, mira, estamos en las montañas otra vez. No, se puede cruzar la isla de enfrente y seguimos caminando. Me llamaban el alpinista, ¿eh? ¿Dónde estoy? Miradme dónde estoy, ¿eh? No, me he quedado... Joder, que me matan. No me lo puedo creer. A ver, ¿qué dices? Despacito, despacito. No, no, es que de repente... MAPE. Estamos aquí, ves el ping, ¿no? MAPE al final y no venía, ¿no? ¿O qué? No podía al final. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, he tenido que matar a dos. Pero ya estoy cerca, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, mira el troll. ¿Qué nos dispara? ¿Qué nos mata? Han dado moños aquí detrás. Cuidado que el troll va a venir para acá, ¿eh? David, si no te separes mucho, no sé dónde estás. A ver si te lo calizo. ¿Dónde estás? Ah, ya te veo. Sí, sí, estoy aquí arriba en la montaña. Espera, espera. Te atacan los moños por detrás. Yo te... Espera, te ayudo. Hasta aquí uno. Vale, venga. Vamos a por el troll. Espera, espera, que venga Antoine. Aquí le esperamos y ya atacamos el troll. A ver. Yo tengo 20 flechas nada más. No sé si... Antoine, te tengo 20 flechas. Mira, voy a poner el ping para que me veáis. Ping. Ah, ya te vemos. Venga. Estamos bien. Antoine está aquí. Nosotros estamos aquí. El sabio está aquí. Y me parece que vamos a... Después de todo lo que llevamos andado, me parece que vamos a tener que construir un barco para poder llegar al sabio, tú. ¿Qué dices? Lo oye, pero... Hostia, ¿hay que bajar? ¿Un desfiladero? Lo tengo claro. Sí. Vamos a ir... Estamos aquí. No, no hay desfiladero. Es normal. Hay un... De leña. Un río y tal. A ver si tengo algo de leña. Y para el barco necesitamos... Necesitamos... Para un barco necesitamos algo de piel. Necesitamos resina. Ahí estamos, ya está muy cerca. No tenemos nada. Necesitamos seis trozos de cuero. Resina y madera. Si pilláis algo por ahí... Muy bien. ¿Tenéis? Yo... ¿Qué tengo? Yo tengo dos... ¡Uy! ¡Viene un troll! Hay dos trolls, eh. No sé... Voy a por él. Espera, 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 espera. Únete a nosotros. Vale. Dale conmigo. No estás lejos. Espera, a ver. No estás lejos. Un troll menos, chicos. ¿Dónde estáis? A ver... Aquí. Estamos aquí. Vamos a ver si construimos el barco. Aquí está. Ahí está. Qué manita es el ping. Pero párate, párate. Pero párate. ¡Hala, al agua! Se me fue el tronco, hombre. Mira, mira, tío. Mira, mira, mira. Madera, madera. ¡Oh! ¿Y ahora cómo os salgo yo de aquí? Estoy cerca porque estoy al lado. Estoy al lado. Vaya, hombre. Si ahora... ¡Ay, ay, ay! No sé quién a salir ahora. Ahora sí. Ahí vamos. Venga, chavales. Que ya no nos queda nada. A ver, ya tengo aquí más madera. En teoría... Vale. ¿Tenéis cuero? ¿Tenéis alguno cuero? Seguramente. Yo sí. ¿Y resina? Resina sí. Tengo un montón. Yo tengo piel de cierva, pero... Resina tengo yo 19, un montón. Pues dame resina para ir preparando el barrio. Toma. Dame resina que quiero morir. Toma. ¿La viste? Va. Hostia, pero es que estáis en la nieve. No, no, estamos aquí. Ah, espérate. Pero a mí me dice que estáis en la nieve. No, no, estás cruzando tú por la nieve. Pero enseguida, mira, ya estamos aquí. Ah, vale, vale, vale. Venga, que estén bien. Me dicen que se van a comer. Vale, va, ¿eh? Venga, perfecto. Que no te atragan antes con la noticia, chicos, que suben los contagios. Tengo que atravesar... ¿Qué me estáis diciendo? ¿En serio? Sí. Ha subido ya un punto. A ver, somos el único país del mundo que nos lo tomamos a chirigota, pues eso es lo que hay. Y ahora viene la Semana Santa, prepárense. No hay un único. Hay más, que yo conozco otros. Yo conozco a Estados Unidos, que es peor que nosotros, tío. Bueno, ya, sí, pero allí no importan las muertes. Ya, tío. Oye, el troll, mira el troll. Me sorprende. No, son dos trolls. Dos. Hay otro detrás. Cuidado. A mí lo que me importa... ¿Antoine, ya estás por aquí o no? Estoy, miradme. Nos los quitamos del medio. ¿Estás aquí? Sí, sí. Lo que pasa es que tengo que bajar. Yo creo... ¡Oh, Dios! Me tengo que caer, miradme. Es que no paráis de moveros, ¿puede ser? Aquí, aquí. Estamos aquí. Espérate. Me alejo un poquito. Mirad. Yo tengo que bajar una montaña. Estamos aquí, estamos aquí. Sí, hay una montaña escarpada por ahí. Estamos debajo. Pablo, hasta luego. A cenar. Uy, po. Que te guste mucho la cena, Pablo. Pues yo... Ahora me he quedado sin estamina. ¡Oh, Dios! Y me viene un verde. ¿Qué dices? De los que... No, no te preocupes. A ver. Vamos, a ver, vamos. Le he matado antes de que me echara el veneno. Vale. Qué nervioso, tío. A ver... Cuidado, vienen moñas detrás de ti, Daviche. Sí, ya es la noche, tío. Os tengo que ver ya. ¡Ah! Estoy al lado vuestro, ¿no? Sí, estás al lado. Tienes que estar al lado. Vale, vale, vale. Toma. Vale. Ya os escucho. Oye, ¿salen más moñas por la noche o son cosas miedas? Sí, no, no. Salen muchos más por la noche. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. Vale, el problema es que tenemos troll, noche, moñas, una... Oye, el troll si lo atacamos desde arriba, esto es igual... Ay, espada de fuego. Muy bien. Ya estamos aquí. Eh, Antoine, ¿qué es eso? Es espada, es espada. ¿Tienes alguna espada de fuego de sobra, please? No, no tengo nada. Ah, están en la casa. No, vale, vale. Él es una espada del día del orgullo gay, ¿eh? Totalmente. Como mola, chaval, así de colores. El sable y la cel. Es la del otro día. Me encanta, tú. Bueno, en esta dirección, vengan por aquí. Aquí están los dos trolls. Vale, pues let's go. Bueno, lo mismo... Vamos a comer de esto y vamos a comer de esto. Y ahora vamos a ir a por los trolls que nos recomienda a Mirote que los matemos. El apocalipsis del moño. Casi de día, pero y como no, el día todavía tarde en llegar. Vamos a ver si... Eh, eh, eh. Ven aquí, ven, ven, ven aquí, ven. Sí, señor. Ahí, a mis pies, sí, así me gusta. Mira, ahí viene. Ya te veo uno, cuidado. Ya te veo uno. Ven aquí, Antoine, mira, mira. ¿Dónde está? Mira quién está de tu amigo. Te escucho. Ahí está. Coge flechas por si acaso. Yo salto, voy por detrás. Mira, yo voy disparando, ya. No le he dejado. Pero ya, ya tú has cargado. ¡Ah, cómo te has cargado el troll! De una sola vez. A ver, Antoine, eso no vale. Ah, es la super espada, ¿no? No vale, traga. De un golpe no vale, hombre. ¿Dónde está lo otro? Ahí, lo ves, en la isla. Ahí. ¿En la isla? Mira. Disparo, espérate. Ahí está. Míralo. Venga, con flechas. Es que no tengo flechas, ¿no? Viene para acá, viene para acá. Cuidado, cuidado. Cuidado el río. Bueno. Sabes que te quiero. No hay mucho dinero. Venga, alejarnos. Disparar de lejos. A ver, joder. Yo no tengo flechas. Me tengo que hacer. A ver, es que venga. Antoine, yo creo que te vamos a necesitar aquí. ¡Ah, el troll! Vamos. Claro, si le atacas por debajo. ¡Sí, señor! Vale, ya estamos. ¡Guau, guau! El truco es hacerle una colonoscopia, va. Te metes por detrás. ¿Le has metido la espada por donde yo pienso que se la has metido, Antoine? Efectivamente, por el orto. Y ahí está. Y bueno, incluso he rebuscado un poco. Me ha metido la espada por el culo, manda narices, macho. Venga, vamos por aquí. A ver, la historia es que yo te voy a... Antoine, yo te voy a poner... ¿Dónde está el... El sabio ese, el que es tan listo? El sabio. Ah, que me vas a poner dónde está, ¿no? Dices. Yo, a ver, sí. ¡Anda, la cueva del troll! ¿Dónde está? ¡Otra cueva, mirad! Claro, vamos a entrar, qué guay, ¿no? Esta su mujer la matamos también. Estará vacío, porque ya nos lo hemos cargado. No, si esta su mujer... Mira, setas, setas, setas amarillas. ¡Hay un troll dentro, un troll dentro! ¿Qué os dije, chavales? Va, venga. ¡Qué viene, qué viene! ¡Ah, que sale yo! ¡Vengo para fuera! ¡Hala, he salido! ¡Claro! ¡Donde está suave! ¡Dios mío! ¡Estoy aquí intentando matarle! ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¡Hostia, hostia! ¡No, no, no, me mata! ¡No! ¡Uf! ¡No, no, ha muerto, ha muerto! ¡No, lo has matado, lo has matado! Sí, sí, sí. No, no, pero es que me ha dado dos hostias que me ha dejado. Mira, aquí hay cofre. Trofeo conseguido. La caneta de troll. A ver, ¿qué hay aquí? Vamos. Hay rubí, si queréis pillar, hay piel. Y en el otro cofre... Yo no he pillado. Mira, piel, mira. Pieles que necesito para hacer esto. Aquí también hay... José, en nada, en cuanto me cumpla ya... Yo creo que este mes que ya he pillado. Voy a pillar la guía y huesos, venga. A ver, yo os voy a decir dónde está... No, 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 mira. Vale, voy a poner setas... Es que yo creo que hay que construir un barco o algo así, ¿no? O sea, un barco. ¿Y las setas amarillas? Me las comí yo. Ah, vale, vale. No hay nada más aquí, ¿no? Vale, la M. Vale. Está hacia allá. Y yo hacia allá solo veo mar. Nos aventuramos, lo hacemos. Tengo resina. Tengo resina. Tengo todo. Anda un banco de trabajo. Necesito elaboración. Banco de trabajo. Pero, espere, no se puede ir por tierra, ¿no? No. Rodeando alguna isla o algo, no. A ver. Ahí está. Maba. Aquí está el punto. Así, el barco. Ah, espera, que aquí hay tierra. Cuidado. Igual se hace una isla. Voy a esperar un poquito por aquí, a ver. ¿Qué me falta? Me falta madera. ¿Alguien tiene madera? Sí, eh... Sí, cuatro. Pues dame, dame madera, por favor. A ver si tengo más. No sé si me llegará con esto, a ver. A ver, toma. 26 de madera. Te lo lanzo, dobleche. Ahí tienes, 26. Vale, vale. Esos, esos, esos. Son los que yo aquí necesitaba. Ahora sí. Mira, tengo el trofeo de troll de la cabeza de troll. Ahí estamos. ¡Bua, bua, bua! Somos unos pros. ¿Dónde está el timón? ¿Alguien sabe navegar? Sí, yo, yo ya he navegado. A ver, a ver si... Yo estoy agarrado ya para no caerme. A ver, las velas. ¿Qué operas? Ay, madre, si la última vez lo llevé yo, con mis hijos. Ahora lo sacamos así, así, así. Venga, David, si querés un lobo de mar, que no se diga. No me acuerdo cómo se desplegaban las velas. Mira que lo había hecho el otro. Ah, dando para hacia adelante, es verdad. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí están. Ahí vamos. A ver si nos deja ir para hacia adelante, porque no lo veo yo con mucho ánimo, ¿no? Ahora, ahora, viene el viento, ahí viene el viento. Vamos. Sí, pero no termina esto de... ¿Estamos encallados o qué? No, es que yo no sé por qué no nos deja... A ver, a ver, a ver. Ahora, baja las velas, está en su vida. Ahí, ahí, ahora se mueve un poco. Ahora sí. Aprovecha, saca las velas ahora. Perfecto, vamos a ver. Ahí está. Ahí va. Ahora vamos. A por el sabio, subida de toda barca. En un barquito hecho con un corcho de sidra. Un barquito de cáscara de nuez. Y se marchó. A por el marco con verano. Y a su marco le llamo. Ahí vamos. Oye, está claro que nos vamos a construir algo, ¿no? Sí, está claro. Llegamos allí y nos hacemos una base. Lo que hay que hacerse es un portal, tíos. En cuanto podamos. Exacto. Tú puedes, tú puedes hacerte el portal. Yo no, yo no puedo hacer el portal. Mira, la dirección. ¿Por qué? A golpín. Porque hay que tener un montón de cosas. Esa es la dirección. Mirate, pin. Ahí está, venga. Ah, mira, ya veo árboles en frente. ¿Hay islas o qué? A ver. Las velas que se recogen. Ahí está, abierta. Es mejor la rara, esta, ¿no? Vale, vamos hacia allá. Vale, venga. Vamos hacia el sabio. Esto es terrible, ¿eh? ¡Adiós, océano! ¿Esto qué pasa? Nos dicen que estamos en el océano. Una tormenta, ¿no? Vemos las tinieblas de los bosques abandonados hacia la derecha y a la izquierda, si os dais cuenta, ¿no? Oye, que igual no es como pensamos, ¿no? ¿Os dais cuenta? Sí, hay una isla ahí. Aquí ya podemos hacer marcar, ¿no? Igual el sabio no está donde pensamos, ¿no? Eh, pero, ¿no lo tenéis marcado en el mapa? Aquí está el sabio. Sí, mira, está aquí. En esta dirección. Ah, vale, vale, genial. Que yo no lo veo, no lo veo porque debe ser porque no... Que hay ahí, que hay ahí, hay una casa, hay algo... Ah, porque yo no lo descubrí, claro, por eso no lo veo. Claro. Buen viaje, nos dicen. Ah, ¿qué ha pasado? No, mucho peor. ¿Qué está la cosa ahí? Está la sofobia, dice, ¿qué tiene? ¿Qué es esto, tú? Está la sofobia, fobia al mar, qué bonito. ¿Pero qué es eso, Verde? Sí, hay algo ahí. Un nido de estos de raros de... De luchos. Sí, pero hay como muchas tumbas ahí, ¿lo veís ahí a la derecha? Sí. Y hay un spam, ¿lo ves? Sí. Hay un spam. En el agua, ¿no? Y jacuzzi. Spam. ¿Un spam? Ah, bueno, bueno. Un respawn de esos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues eso hay que matarlos enseguida, porque si no, no... No nos dejan. No nos dejan matar al sabio. Claro, es que el sabio... No, pero es que no es tan cerca el sabio. El sabio está para otro lado, ¿eh? Ah, vale. El sabio está para ahí. Ahí es para ser para coger semillas y tal. Una cosa que me gusta mucho son los árboles esos que tienen como unas especies de bulbos verdes de kriptonita. No he conseguido... Pero, escrito, lo acabo de decir. Si te acabo de decir que era eso, entonces, ¿qué dices? Están ahí, lo acabo de pasar todo. Claro, sí, sí. Es que a veces silencio porque estaba contestando a mi madre, que dice que hace mucho que no sabe de mí. Y digo, joder, siete diamantes de ayer. Pero, en fin, estaba... Por eso a veces no se escucha. Oye, chicos, que no vamos a necesitar el barco, que mira donde desembarcamos, ¿eh? Ahí, y llevamos caminando... ¡Ay! Ahí vamos. Eso creo que es una dungeon, ¿eh? ¿Qué es eso que está ahí en medio? Es verdad, ¿qué es eso, tío? Eso es un espíritu. Es un espíritu del pantano. Vuelan y matan. Matan a saco. No, no, no. Eso es un grande. Un droogur grandísimo, gigante. Oye, pues vamos a escapar. Corre, corre, que coja mi lote. Venga. Por aquí. Placimiento de cobre, si queréis marcarlo. ¿Para qué? Si tenemos cobre sin sentido. Vale, pues nada, no lo marco. Cobre ya es hora. Lo voy a marcar, que soy yo muy... Venga, márcalo. ¡Wow! Mira, mira, por ahí. Mira por ahí el moñe ese, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Cómo se está poniendo esto de interesante, tú? ¡Oh, Dios mío! Suena algo, ¿eh? Mucha gente. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están? Por los laterales. Sí, ahí vienen. Venga. No los veo. Ahí están. ¿Dónde están? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es estaño esto, no? Le he dado sin mirar. Estaño, estaño. Bueno, vale, va. Mira, estamos muy cerca y hasta ahí enfrente. Cruzamos el río. A ver, a ver, espera. Espera, el moñe es el moñe que viene aquí. Vamos a darle un poco de lección aquí de cómo se hacen las cosas. Mira, cruzamos. ¡Oh, Dios! Que me está tirando algo. Muy bien, chaval. No hay que ni sucio. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, bosque negro. ¿Qué? ¿Hay que cruzar el río este otra vez? Cruzamos el río de enfrente de bosque negro. Y ya está, ahí al lado está el... Vamos a la... Deberíamos hacer una casita. Cuando luchemos contra él, cuando nos maten, porque... Ahí está, ya estamos cerca del sabio. Que él será muy listo, pero nosotros muy macarras. Y tenemos... Sabias, sabias palabras. Como dirían los vengadores, nosotros tenemos un Hull y nosotros decimos, tenemos un Antuano. Vale, ya estoy en la zona del sabio. Aquí es donde tenemos que poner las semillas y sale el sabio. Y preparad, preparad arcos, chicos. Porque alguien tiene flechas de sobra porque hay que... Yo tengo nada. 15 flechas. Entonces nada, quédatelas, quédatelas. ¿Qué hacemos? Esperamos el próximo día invocar el sabio con todos ellos y ahora hacemos una casita. Hacemos una casita. Venga, venga. Vamos al respawn, ese que hay ahí. Lo destruimos. Y un poco lejos de esto porque yo con el ciervo se me ocurre hacer la casa cerca y se la cargó el ciervo. ¿Un ciervo se cargó tu casa? Cuando el ciervo es el primer hombre. Vale, esto está. Oh, Dios. Me está dando el veneno, tío. Voy a ver si tengo antiveneno. ¿No tengo antiveneno? Vale, venga, va. Está bueno. ¿Te voy a matar? Ya sí, sí. ¿Dónde están ya? Esos ya se han muerto. Hace un cacho. Vale, vale. Vamos a ver si construimos... Vamos a ver si construimos por aquí una casa. Nos quedamos. El próximo día esperamos a Edu y esperamos a toda la gente. Perfecto, y vamos todos juntos. Sí. Yacimiento de cobre. Es que está lleno de cobre esta zona, ¿no? ¿Y el hierro dónde estará? Que no lo he encontrado. Vamos a ver. Ah, hierro. Hierro... Ah, yo hierro he encontrado mucho. Ah, no. Eso era chatarra. Chatarra. He encontrado. Muchas las cavernas estas. ¿Y esto qué es? ¿Es una dungeon o no? Estamos en el bosque negro. Vale, verla. Zombie gamers. Si se dice mucho... Hoy sí que está... Mira, miro moñas. Mira, miro moñas, miro moñas. Me he quedado sin salud. A ver si puedo meterme... Espera, te ayudo. Vale. ¿Os avise activa el poder de Eiktyr? Sí, un poder de Eiktyr. Ven aquí que lo activamos. Venid. Los tres juntos. Venga. Ven aquí, mirote Venga Por el poder de Grayskull Vamos ¿En qué dirección vamos? ¿Por aquí? Por aquí, mismamente A ver si encontramos un poco de llano Para poder hacer una casa Porque... Ah, mira ahí abajo Uh, qué bonito Tenemos una casa en la playa Benidorm Benidorm ¿Lo ves ahí abajo? ¿Lo ves ahí? Sí Vemos ahí planicias, ¿no? No sé si son planicias o no Pero... Estamos en bosque negro Vale, aquí es la costa ya Aquí acaba ya el mundo Hay costa y mar Sí, sí Pero ahí en la isla Podemos hacer la playa, ¿no? O sea, la casa, ¿no? ¿Qué os parece? Venga Mirad que bonito esto Sí, para estar un poco más tranquilos Aquí defendidos y tal Ya va Ya Cuidado que se me cae el árbol encima Voy a pillar madera Corto un par de... Mira que fino es, ¿no? A ver Vale Uh, uh Ah, que se me va el agua No, no, por favor Venga, 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 chicos Chad, ¿qué tal? ¿Os está gustando la partida? Ya hemos encontrado... Tengo el inventario lleno ¿Qué tipo de madera es esta? Es madera... Es muy buena ¿Es madera sabia pone? ¿O madera no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué armas tú! Me deja hacer Me deja hacer un arco chuchuchuchu guay A ver, aquí Espera tú Que esto me da una pena gastarlo Pone núcleo de madera Núcleo de madera Que es madera buena, ¿no? Sí Vale Vale, aquí ¿Qué os parece? Más o menos Algo para poner hacia él por aquí Venga, perfecto Sí, ¿no? Sí Venga, va Joder, tengo el inventario lleno Voy a quitar... A ver, quitarlo así Buah, los moñas Aquí llegan dos moñas ¿Qué vamos a caer en barul? Vale Va, va, va Chavales Ahí estamos Cuidado, minote ¿Quién anda por ahí? ¿Quién? ¿Quién? Un árbol Se caía Joder Qué susto Casi te mato Vale 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 Un poco llano nada más Para poder hacer aquí una casa En la que pongamos Te llama Unas camas Núcleo de madera Perfecto para construir cabañas de madera Nice ¿Qué dices? Sí, sí Vale, venga, va Cuatro Vamos a poner aquí el banco de trabajo Perfecto Perfecto Tengo el inventario lleno Pues venga ¿Dónde está? ¿Dónde está haciendo la casa? Aquí en la... Vale, vale Vale, pues vamos para allá, ¿no? Cuatro Yo tengo ya Y vamos a hacer construcción Vamos a poner cuatro paredes de nada Aquí Vamos a hacer aquí esto Cinco No, el seis ¿No? Más o menos, ¿no? Está aquí esto Venga, perfecto Sí, como que tenga lo de alrededor Tampoco nos importa nada Nada más, ¿no? Si molesta alguna piedra No, si esto es solo para No, aparecer aquí Venga, vamos a hacer La única cosa es que luego apareces aquí Cuando te matan Vale, cuatro No pasa nada Venga, aquí va Alisar un boludo Lo justo para tres camas, ¿no? Sí Sí, sí Bueno, o alguna más para esta gente también cuando vengan Que quepan, no sé, cinco a lo mejor Para mape y para alguna más Sí, yo creo que cogemos todos aquí, ¿no? Mira, un yacimiento está en nadie No, no, eso ¿Pero para qué pones eso? Eh, por si viene un troll Porque eso se lo carga A mí me ha destrozado las casas siempre Pero la empalizada no la rompe Ah, vale, vale, vale No, la empalizada no me la rompe Vale, vamos, eh Eso lo aprendí después de perder dos casas Y me lo dijo alguien en un directo, tío Ya el secreto contra los trolls, ¿no? Y luego, pues, hago una puerta aquí a la empalizada Y ya está, ¿no? Vale, venga Pues una base chula la marcamos como base, ¿no? ¿Bloqueado? ¿Por qué me dice bloqueado? A mí también me dice bloqueado Estoy yo delante, es eso Oye, pero por qué está aquí Aquí estamos Eh, mírate, quítate Sí, voy de blanco a otro lado Vale, 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 vale Aquí voy a poner una buena ¿Por? Ese tiene un techo para el banco de trabajo Porque Blancana es un artista Faltan requisitos Ah, claro Más madera, más madera, más madera Tengo, toma, toma Espera, te doy Te doy Ah, me faltan requisitos a mí también What? Me voy Me voy a por más Espera, que tengo un montón yo aquí Toma, toma Ahí tienes Dame ¿Estás? Sí, toma Ahí está Vale, vale, vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí, chavales Y ya a construir el tejadito Más bonito que nada Una hoguerita Y esto va a ser La casita Del pino Tenemos una casa fantástica No tenemos puerta Pero no importa Ya, ya Somos vikingos Romperamos la pared Lo sé, pero Lo de la puerta es secundario Si la puerta me ponen a mí también A ver, voy a por más madera Tío ¿Dónde tengo la azada? No me traigo la azada Solo tengo pico Tú ¿Tienes algo para llenar o algo? No Necesitamos una azada No Necesitamos una azada La próxima vez, claro Ahí está Vale, vale Me vale igual Oh, Dios Aquí estamos Sí, señor Ay, perdón Me vienen grisucios Nada, nada Nada que no diga yo diario Vale, vale Madera coger El inventario lleno Uy, no, que Intentado estar en frente Carbón puede ser necesario Ahí Venga va Bueno Vale Venga Va, va, va Vamos aquí Esta puede ser la puerta, ¿no? Por aquí la puerta y tal Hay que hacer la puerta donde tú veas, ¿no? Que ya me están brindiendo por no hacer la puerta, tío Vale, la puerta está aquí El agua no entra en la casa La pareja Esta no Esta puerta no es Es esta Ay, ahora no tengo requisitos Espera Espera, voy a pillar madera ¿Qué pasa si te habías pillado tú? Sí Venga, vamos a Estoy yo pillando Estoy pillando A ver si Vale Te ayudo Voy a por la madera y traemos requisitos La madera Pero, pero, ¿por qué está esto aquí? Venga, va Vamos a coger todos un poco madera Yo os he dejado ahí madera muerta Sí, cinco ¿Qué está ahí? ¿El troll? Ah, no No, estoy rompiendo otro Es que si viene, tío Me... Pero, ¿quién está por ahí? Que siento yo, moñas Sí, yo oigo, oigo 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 peligro Pero, ¿quién está ahí? Ah, eres tú Vale Yo estoy rompiendo otro Me voy a trabar Venga, va Ahí va ¡Hombre! Se me caen todos al agua, tú Vale, mire Este se ha quedado Vale 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 Pero, ¿tengan palizadas más grandes? ¿Más altas? No Núcleo, esto es todo núcleo, tú Nos tenemos que hacer un arco, ¿eh? De esos buenos Vale, vale, vale Tengo que comer, ¿no? Sí Uy, ¿qué ven esto? Falta en requisito ¡Ah! Estoy viendo que Milotes me matan Medio bosque, medio bosque Se está cayendo ¡Adiós! ¡Sube la marea, chicos! Sí, sí Sube la marea donde lo hemos hecho Y no mola nada, ¿eh? Nos entra... Nos entra la huita en la casa Somos vikingos No pasa nada Nos bajaremos de noche Vamos a ver, vamos a ver Tiene razón Si somos vikingos Questa que nos ahogamos, tío Venga, estoy con demasiado peso Ahora sí Sí, yo tengo un montón de peso A ver, a ver si me quito algo aquí ¿Eh? ¿Aquí? Y que nos quitamos un poco así Acepta Epa Vale Vamos a hacer ya Venga Segunda planta con terracita Mira, 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 mira Qué buena Bueno, hay un montón de madera cortada ya Para seguir haciendo todo esto Viene moña, cuidado, ¿eh? Tres de cincuenta Tres de cincuenta Venga Vale, cuatro Cuatro Entonces ahora hago esto Para poder... ¿Dónde me puedo hacer cosas? Subir aquí Y aquí Esto para poder subir aquí He hecho una puerta Ah, vale, vale Yo he hecho una puerta ahí Ah, ya la vi, ya la vi Vale Ahí está Vale Pero yo creo que me voy a cargar A ver Oye, qué cabrones Nos están destruyendo la casa ¿Lo intentan o qué? Hay moñas, cuidado Sí, lo intentan Por eso la empalizada Voy a por moñas Uy, me he quedado sin mierda Sin espantamina Vale Oye, estandarizado la palabra moñas, ¿eh? Sí Totalmente Se quedaron los moñas ya Cada día vemos por ahí Un directo del Rubius Jugando a esto O a Chocas Diciendo moñas, moñas Que son todos unos moñas Apalizada Faltan requisitos Pero si tengo El problema Esto no vale como techo O sea, necesitaríamos también No, no, no Lo sé Estoy haciendo las plantas Por si vienen ellos Ah, vale, vale Hay que hacerla Hay un hueco para subir la escalera Yo voy haciendo las paredes, ¿vale? Vale Pues un ladito aquí mismo, ¿no? Ojo, con toda la madera que tengo Y no me deja hacer nada Porque es la madera esta rara Que es la que tengo ¿Qué dices? Sí Yo ya no tengo más madera Más madera Por más madera, chavales Está aquí Está por aquí cerca Yo tengo un montón de madera Toma, toma, toma Y vas construyendo tú Espérate Vale, vale Toma, te dejo aquí un montón ¿Y dónde está la madera? ¿Qué? Joder, si tengo 40 39 Núcleo de madera Núcleo de madera Ahí hay madera Más madera Vale Ahí vamos 39 de madera Vale Esa es la madera que tengo Ah, pues no me vale esta madera Ah, esta sí No vale Esta otra no, la de núcleo, no No, no me vale tampoco Vale Hay que coger árboles normales, ¿no? Claro Voy a por un árbol de eso A ver Voy a dejar todo el núcleo aquí Vale Oye, deberíamos hacer un cofrito Ya Es que no me caben más cosas Sí, sí, sí De barro voy a poner algún cofre Ah, no Que lo que me falta es que el banco de trabajo Lo hemos destruido ¿Qué hemos hecho con el banco de trabajo? Ah, no, no Lo destruí yo para meterlo debajo de tejado Para que funcione Ah, claro Entonces no puedo construir, ¿no? Fera, fera Claro, yo loco No, no, no No pasa nada Lo dejo debajo En la guita Claro, yo decía Qué raro, tío Si antes he podido Lo pongo aquí Arriba ¿Qué os parece? Venga, perfecto Fantástico Ya lo he puesto debajo Ahora me va a dejar Eh, aquí Construcción Vamos a poner las paredes Ahora sí Ya decía yo Que no podíamos Los requisitos, tú Claro Yo digo No me vale esta madera Ni de Blas Nos has troleado, Emirote Totalmente Ah, no, pero Ah, no, pero no me deja A ver, voy a hacer un cofrito Pon las escaleras ¿Has puesto las escaleras? No, es que ahora no tengo madera Te la dejé a ti Pero voy a pillar madera Si hay un montón de madera cortada allí Voy a pillar Ahí vamos Oye, esta partida así con construcción y tal Me está gustando, eh Sí De chill, como dice mi hijo Aventura Trolls Construcción Y moñas Que no faltan Pues sí Que no falten Ahora sí que no tengo requisitos Ahora no tengo madera Estoy pillando yo por el... Porque la de núcleo no vale, chicos Es increíble, eh Vale para otras cosas Vale para hacer postes Vigas Y yo estoy poniendo vigas Os voy a contar Pero yo voy a mirar aquí Con el 2 Voy a poner la E Espera, voy a hacer el cofre Porque es que no me caben las cosas Porque no tengo espacio Voy a hacer cofres y dejar cosas ¿Qué me estás diciendo? Que entra agua en el piso de abajo A ver ¡Ostras! Que entra agua en el piso de abajo Sí, sí El piso de abajo Hemos aprendido algo nuevo Hay vos que he hecho ahí A ver si puedo contener el agua Como hacen los castores Y estos postes Esos postes voy a intentar contener el agua Ya, ya, ya Ya te entiendo Ya te entiendo Aquí abajo sobre todo Decoración Construcción Son estos postes, ¿no? No Sí Aquí, ¿no? Quieres ponerla ¿Así? ¡Hombre, Lennox! Gracias por seguirme, amigo Así Así Pongo en plan castor Ay, perdón Ay, Dios Ahí vamos Esto lo tengo que quitar Esto por aquí Más o menos, ¿no? Vale, ya tenemos una escalerita Ah, vale, vale Un poquito apudre, pero ¿Madera tienes? Sí Espérate, a ver He pillado Necesitamos hacer algún cofre Voy a dejarlo por aquí Para dejar la madera buena Claro, es que no No tengo espacio En el inventario Por esa luz Eso estoy A ver Vale Ha entrado así de golpe Está conteniendo el agua Miradlo No No, no Sube, tío No Habría que hacerlo mucho más alta No, no Pero bueno Nosotros aquí ya no nos va a llegar No Vale, guay No, vale, guay No, vale Es que la idea de la islita Era una cosa muy bonita ¿Y tú crees que esto va subiendo más la marea? Claro, es que lo que no sé es hasta cuándo sube la marea O sea, qué intensidad tiene Qué altura, vamos Ya, porque nos puede llegar a destrozar la casa, ¿no? Yo espero que sí, porque sería un vídeo genial Tengo madera, mirote Sí, espera Estoy, estoy Mira, ahí tengo tronco también Ya no me cabe Ah, espera Ya has hecho esto Estoy haciendo Es que es para dejar cosas Y poder pillar madera Porque no me cabe en el inventario Vale, yo voy a por más Está por ahí afuera Espera, espera Voy a por madera yo ahora mismo Mira, hay madera ahí Pero no sé si te vale Núcleo de madera es No, no Eso la dejé yo ahí ahora Vale Vale, voy a por madera afuera A ver, tienes núcleos de madera ahí por si los necesitas Hay núcleos de madera ya Voy a por madera Vale Tabulador, comemos Si hay madera suelta Hay además aquí Hay un montón de madera Me faltan requisitos Hola, ¿ya has venido de cenar, José? ¿Qué tal la cena? Vale, cuidado No hay moñas por aquí Vale Esto no, esta rola no la quiero yo para nada Vale, y habéis hecho camas y tal, ¿no? Ah, si no, no Las camas las haremos arriba Ah, eso es Camas arriba con tejado Aquí hay cofres ¿Pero yo por qué me lleno de núcleos de madera? Que yo no quiero núcleos de madera Porque es el árbol que hay aquí al lado, tío Moñas aquí, espera Buah Espera que me matan Voy a comer Bueno, afuera ¿Qué es esto que me ha dejado aquí? Resina Ah, no Que me muera Me ha muerto Bueno, estoy aquí al lado Eso, eso ¡Ay, Dios! No naceré lejísimo, ¿verdad? ¿Qué? No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? Que me acaba de matar Y como no he dormido En una cama, pues Voy a nacer En la casa Pero, ¿sabéis que no es que te acaban de matar? ¿Pero por qué? Cogiendo madera Efectivamente Bueno No, además hay un montón de moñas, ¿eh? Bueno Hay que venirse para acá Voy para allá Buah, estoy lejísimo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal! Bueno, bueno, bueno Por favor Tenemos que haber dormido ahí Tenemos que haber hecho una cama La casa la vamos a seguir haciendo Para que cuando... Venga, sigan haciendo la casa Ya pillaré mis cosas Voy poco a poco ¡Ja, ja! Llevo comida Para el camino ¿Y dónde estará? Ah, sí Y pilla comida ¿Y dónde estará? En madera Que no sea la madera tonta esa, tío Yo estoy cogiendo ¡Oh! ¡Oh! Moñas, moñas Muchos moñas, moñas Moñas ¿Qué moñas, moñas, moñas? De verdad Y la cama Que necesito Ocho de madera Para hacer Bueno, y voy ¡Oh! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata, macho! ¡Oh! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no, no! A ver si me voy a quedar aquí solo, tío ¿Te han matado? ¿Te han matado? No, 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 no Yo ando por aquí corriendo A ver, voy, voy Bueno, yo voy cogiendo comidita ¿Dónde estás? ¡Grisocio bruto! ¡Un grisocio bruto, macho! ¡Más bruto que yo, tío! Pero voy, voy, voy Aquí estoy viendo a la esta de Mirote A ver, a ver, a ver Voy hacia ti Voy hacia ti Pero es que hay aquí un esqueleto y... ¡Meca! ¡Pero si está petado de ellos, tú! Vente, vente para acá No, no, no Yo no, yo no... Hay un spammer ¿Dónde estás? Estoy aquí, mírame Estoy cerca de ti A ver... Mira aquí detrás Mira aquí detrás Son muchos, ¿eh? Guau, guau Meca, me he quedado sin espada ¡Me he quedado sin espada! ¡Ayúdame! ¿Dónde? Es que estoy matando ¡Aaaaaaah! ¡Qué locura! ¡Por Dios! Ven hacia mí en vez de yo No puedo, no puedo, hermano A ver... Bueno... Vale, vale... Ahora los tengo Toma Vale, eso no tengo comida No pasa nada Toma... ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! Voy, voy ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Aquí No, los hemos echado A hachazos, tú A hachazos ¡Bien! No, no El hacha funciona Que te cagas, ¿eh? Sí, el problema del hacha Es que ahora vamos a necesitar Para reparar la espada Vamos a necesitar el... ¿Cómo se llama? La forja y todo eso, ¿no? Bueno, eso lo preparo yo otro día Ahora vamos a terminar la casa Que es lo importante, ¿no? Sí Vamos a ver si encontramos... Es que el pino Es horrible, tío Porque el pino nos da madera Que no vale para nada Ya, pero estos que están aquí Tiraos, nos valen Sí Sí, sí La madera que da los... Los moñas Es buena Sí, ya lo he escogido ¡Oh, Dios! Vienen muchos, tío Cuidado Voy a por ellos, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Nos vamos ¿Cuidado? ¿Te apañas? Sí, me apoyo Vale, vale Vale, venga, voy Vale, estos ya están Joder, quiero encontrar una bedul A ver qué es esto Núcleo de madera Ay, bueno, vale Cojo Pillo Solo moticonos ¿Qué chat has activado, Mario? Solo moticonos Oh, pero vaya cantidad de ellos ¡Hoy va! ¿Hoy voto a los que vienen? ¿Y dónde está nuestra casa, tío? Yo no me acuerdo No la marcaron La tenemos que haber marcado La tenemos que haber marcado Hostia... ¡Hoy va! ¡Viene uno increíble! Mira, yo te digo dónde está Voy a rodearle Voy a ir por detrás Ya veo nuestra casa Va, va, va Es uno rojo gigantesco ¡Un gris sucio bruto! Esta es la casa Ahí está marcado Ahí estamos Ahí estamos Vale, vamos a pillar la madera del gris sucio bruto Voy a dar el rodor Esto 19,50 Algo podemos hacer Alguna cama ya podemos hacer ¿Dónde está la casa, tú? Mira, te la voy a marcar ¿Vale? Ya la marqué yo La estoy viendo La estoy viendo La estoy viendo Juy, tío Oye, deja la puerta abierta, tío Deja la puerta abierta Lo vamos a comer Oh, qué aventura Pero qué aventura, tío Otro, otro moñas Aquí lo tengo Míralo Mátale Este es doble moña, tú ¿Se te da bien? A ver ¡Oh! ¡Que me envenena! ¡Voy, voy, voy! Ya está ¡Ahógate, moña! Sí, señor Vale, barrio Es que no sabe lo que era Simplemente ¿Hacemos camas aquí arriba O ahí abajo? ¿Dónde? Hay que construir el techo Primero, ¿eh? Vale, vale Pero bueno Sí Para que nos haya Nos dé tiempo Sí, vamos a ver Cinco No, cuatro Vale Esto Sigo aquí, ¿no? Sigo con las paredes, ¿no? Pared de madera, ¿no? Perfecto Sí, bueno ¿Qué más da? Vale Aquí una Aquí otra O sea que nos han dicho Que está subiendo todo Me dijiste, ¿no? ¡Ah! Sí Muy bueno Ya voy tirando por allá Un poquito a poco Tierra en un ratito Vale Y ahora ¿Y ahora quedaron techo, o qué? Sí, pero aquí Nos cogen las Bueno, si no Ya lo ampliamos Vale Bueno, y si no Podemos poner un abajo, ¿no? Una camita abajo también Sí En el agua Donde le llega el agua ¿Qué techo? ¿Cómo hacer los techos? A ver Estoy subiendo, espera Pero los haces ¿Con techo o con madera? Espera O sea, con Ostras Espérate, tío Que no sé dónde estoy ¿Estás ahí? Es que no soy quién a subir, hombre Espérate Vale Vale, ahora Ahora sí Ahora Otro tío Mira, con esto Los hago Mira, hay que empezar Los techos se piezan siempre En la esquina Con esto ¿Lo ves? Ajá, sí Las cuatro esquinas Tienen que tener esto Ajá Vale Y espérate Déjame subir más arriba otra vez Porque si no Voy a 44 ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Vale, vale Ahora otra esquina ¿No? Ahora Bueno, si quieres Vete poniendo esquinas Lo que pasa es que Tengo que hacer Tablas para subir ¿No? ¿O qué? Tienes que subir por donde yo Claro Es mejor que lo haga yo Ya, total Estoy ¡Oh, Dios! Que me mato Y ahora tiene que ser Esta Esta es a 26 Esta es a 45 Y la necesitamos A 26 Es esta Esta es la paja Aquí debería ir Esto debería ir Aquí Ahí Lo que pasa es que Está en tu año No podemos ir Vale Me bajo Me bajo Y como cruzo yo ahora Sin barco Jajaja Ahora si estoy en el tejado Muy bien ¿Viste? Total Que bien Una vez estás en el tejado Vete consiguiéndome madera Porque claro Si no Vale Voy un poquito A por ella Y ahora ponemos Esta Ah, ya no tengo madera Mira, pues baja Que aquí está Si la puntada Es lo de bajar Es que ¿Cuánto va a durar el directo? Hasta que hagamos la casa Por lo menos Que nos pongamos a salvo Que llegue Mirote Yo Ya estoy llegando Bueno, todavía me queda un ratito Pero voy en dirección No te creo ¿Voy entonces a por madera? Di que ya está llegando Jajaja Vaya como nos trolea Mirote Jajaja Voy tirando Voy tirando Vaya Mirar dónde está Mirote Y dónde estamos nosotros Y qué tipo de techo Tendría que poner yo ahora Este por ejemplo El de 26 grados En esquina El de 26 grados En esquina Ahí Vale Aquí estoy Dame Aquí Ya está puesto Vale Y ahora tendría que poner Los de De paja de 26 Eso es Eso es Pero tienes que subirte arriba Si no 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 Hacerlo bien Ah bueno Yo lo estoy haciendo desde aquí ¿No? ¿Lo haces bien? Venga va pues entonces Hay que ir a por más madera Tú vete haciendo eso Que yo voy a por más madera ¿No? Sí Este día Los moñas no nos atacan Hay momentos en los que hay Yo podría estar hoy Onda mira Mira En esa esquina Todos hermanos Recemos una oración Por el hermano Mirote Y me acabo de cruzar con un troll Jajaja Obviamente estoy oído Jajaja Son quien Contra mi Bueno Ya está el techo ¿No? Vale Y luego De madera ¿Quién es que no soy? Déjame marcar Que hay una cueva aquí Voy a marcarlo Vale Aquí hay algo Esto es una cueva de otro lado Vale Vale Venga va Vale Y una vez que están hechos estos techos Eh Hasta las 12 Los del centro ¿Cómo se hacen? Yo como sobre la marcha Sí ¿No? Eh Tabulador Comemos Comemos Y comemos Y se Hombre Por favor Moñas ¿A qué vienes aquí? A ver Es de día Es de día Los moñas A dormir Os he dicho que a dormir Chavales Venga Nos quiere molestar de día ¿Tú te parece? Esto Ya se está perdiendo el respeto ¿No? ¿Qué falta? Ocho de madera Hostia me falta madera Vale Pues nada Hay que ir We gotta go A ver A ver Espera un minutito Un minutito Que mire yo una cosa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga va Por madera Espera Estoy mirando el chat ¿Vale? Aquí estoy Y vamos chicos Pero tú ¿Dónde consigues madera de la buena? Yo Mato los pinos Y cojo Te suelta de todo Pero esa Pero esa Ah Te sueltan los dos tipos de madera Si Ah Ahí vamos Mira Puedo abrir Lo que lleva Mirote Kingo Y puedo cogerlo No lo voy a hacer Ay no Píllelo Píllelo Sí, sí Y métalo en un cofre O algo Píllelo Que si no se va a quedar todo ahí No, no, no No De momento no Ahí Para que vengas tú Es que yo tengo la misma madera El lleno Tengo el inventario lleno 289 Ahora sí Yo creo que ya estoy lleno Oye Hemos instalado medio bosque Solo para conseguir cuatro tablitas Nacho Sí Mira, mira, mira Mira el Antoine ahí El leñador Lo llamaba Piña del pino Me han dado una piña del pino Que te pongas a postura Por un patuki Que no te puede imaginar Un saludo a Zambi Por haberse gastado El patuki Que se lo fue tocarísimo Oye, me da pena por papiluki, macho Porque el ordenador había funcionado Tenía mucha ilusión en él ¿Y qué le ha pasado? No sabemos, tío Es que ella sí le cambió la run O sea, no se le cambió por cambiar Es que dio error de run En el problema ¿No? En la historia Y se le cambió en todo el run No fue hecho por hacer Claro, claro Y luego Vimos que la run Daba también disco duro Entonces Bueno, vamos a hacer el disco Vamos a cambiar el disco duro Y se le cambió el disco duro, macho Ahora ya no sabemos O lo llevo a una tienda Me lo envía y se lo miro Porque es que Dar vueltas así como estábamos No se puede Claro Vale, ya tengo madera Let's go, babies A ver cómo llego yo Y cuando llegue A ver cómo lo uso Ahora Aquí vamos a hacer Esto, yo creo, ¿no? ¿Cómo pones el centro? Ah, poniendo de estos Llegamos en barco Tengo que llegar Es la forma buena Bonita Y barata De hacer las cosas Aunque si nos viera Si nos viera Blancano Nos diría que eso No tiene sentido Blancano Te están diciendo cosas Aquí en el director No me enteras Están haciendo una casa Y Oye Hay una chica Que es arquitecta ¿La seguís alguno? Que se llama Ter Si Ter, Ter Ter no sigue Nosotros Oye Me encanta La tía Me hizo ver Las cosas de otra manera No sé Me encanta como lo hace Si, si Si, si Los vídeos Los hacen muy bien Ter Bueno No sé si lo sigue teniendo Tenía el pelo azul Si, si Está Espectacular Esa chica Muy buena ¿Cuántos somos? Muy creativa He hecho cuatro camas ¿Está bien? Si, si, si ¿Te han cogido cuatro camas Allá abajo? No, arriba Allá arriba Si A ver Vale, vale, vale Aquí Venga, vale Muy bien Si, si No somos más Pero bueno De igual Bueno Podemos poner alguna abajo ¿No? Estoy en ello Estoy preparando Alguna camilla abajo También Estoy preparando el suelo ¿No lo ves? Perfecto Aquí, aquí Ahí Ahí chavales Ahí, ahí, ahí Ahí lo tenemos Lo tenemos Estamos haciendo una casa Increíble De concurso Un espectáculo de cosas Que están haciendo Mientras yo voy llegando Ancuayablo 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 Vamos Ya llegó Esta no ¿Faltan requisitos? ¿Por qué esta? Esto está tan bajo A ver, esto fuera Aquí Ahora ponemos esta aquí Epa, chavales Aquí Aquí Y solo nos va a quedar Esta por poner Y no vamos a tener madera Oye, al final Se ha quedado bien Lo de abajo ¿Eh? ¿Y el agua ya no entra? ¿Debajo? No, no Es que Es que Hemos puesto aquí Hemos puesto aquí Una movida Macho Vale, vale Tablones de madera ¿No? Sí, sí, sí Esto vigas Hay que poner más Vigas lunas Me gustaba ese director Vale, vale, vale Vigas lunas Sí ¿Qué última película ha hecho? Ya no No lo he seguido hace tiempo Este ya palmó Vigas Esto Esto Y esto Pero es el de jamón jamón Guavos de oro Sí Tiene peliculones Ah La hacha Tú Se me ha gastado la hacha Tú Y no se puede hacer hacha Con chilex O con piedra A ver Quien lo quiere Encontra aquí chilex No, yo creo que lo se puede hacer Con roca Con piedra Si no, cogemos el de mirote Espere, mira Ya verás Pilla, pillan mis cosas Abren las cosas Y ponlas en el cofre Y pillan Cambiarle el hacha a mirote Y ya está Ya le cambiamos el hacha a mirote Uoh, si tiene madera Tengo un montón de madera Sí, sí Estaba pillando madera Cuando me mataron Los gris sucios Los moñas Ha quedado bien, Mario Vamos por aquí Eh, eh, eh Aquí estamos Cuatro Vale Otro hecho Vale Ahora faltaría Faltaría Aquí faltaría Una hoguera Sí Con lo cual Voy a intentar hacer una cosa Y hay que poner una chimenea Para que salgan los humos Ya son Sí, pero Pero voy a intentar hacer una chimenea Que ocupe poco Vale Porque, bueno, nada La puedo hacer que ocupe mucho Tampoco, barrio Oh, qué pena No haber hecho una cama Y dormir ahí Que ya no sería ahí Oh, socorro Ya lo primero La cama Lo primero la cama Es dormir Y ya Si te matan Pues ya duermes ahí Pero es que Sin tejado No se podía hacer cama Claro 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 A ver Aquí Hacemos esto Y aquí Hacemos la hoguera Posición no valera Ahora yo creo que sí ¿No? Vale, vale, vale David Ahora vamos así A ver, a ver Cómo viene el mapa Uf ¿Cómo vas, Mirote? Bueno Ay no ¿Quién me ataca ahora? Oh, lo que sucio Fuera Voy bien El problema Voy a ver cómo solvento La cosa de llegar Al sitio Y cómo cruzo A ver cómo lo solvento Voy poco a poco Voy a ver si veo algún Paso por otro lado Que no hayamos explorado Mira, por ahí A lo mejor hay un paso Oh, shit Faltan requisitos Ahora puedes Ya, ya los tienes Los requisitos Será que destruir La mesa Para poder hacer La chimenea Oye, que no haya Un comando en esto Para ser TP ¿Qué es eso? TP TP ¿A dónde están ustedes? Ya, eh Sí, hay Pero tienes que ser Tienes que ser Administrador Bienvenido Beltraneus 14 Nos encanta Que estés aquí Con nosotros Ahí va ¿Qué he hecho? Oye, tengo que quitar Una cama, tú Lo siento, eh He hecho aquí Una pifia gorda Gorda, gorda Vale Vale, ahora ponemos esta Y tapamos aquí Ahí nos va nuestra chimenea Chavales Ahí está nuestra chimenea Subiendo hacia arriba ¡Oh, Dios! Hostias, te moñas Casi me mata Sí Ahí está Nuestra chimenea Pues Eh, eh Ha subido la madera Y nos apaga el fuego Tío ¿Qué dices? Te lo gusta Bueno, nada Nada que nos arregle A ver Aquí, aquí, aquí Vamos, vamos Vamos, chavales Vamos, vamos Aquí Y aquí Subimos con esta ¡Oh, Dios! Me he cargado mi propia mierda Uh Bueno, esto lo puedo Vale, ahora yo creo que si ponemos esta aquí Esta aquí Embalizada Está aquí Ahí está, aquí Aquí hicimos el barco Vale, voy a intentar ¡Hombre! ¿Estás allá? Estoy en el sitio En donde hicimos el barco Voy a intentar ¡Oh, estás aquí al lado, macho! Aquí veo la mesa A ver si hago un barquito Que necesito con un barco A ver Dos La estación de trabajo necesita un techo, me dice A ver ¡Pero no necesitas el barco! ¿Cómo cruzo? Pero si tenías una manera ¿No te acuerdas que habíamos encontrado? Habíamos dicho ¡Ostras! Si no, nos hacía falta el barco, tú Pues no lo veo No sé Vale ¿No te acuerdas? Estoy aquí A ver Yo te voy a decir por donde puedes cruzar Mira, 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 Mirote Dime Mira, Mirote Yo creo Que hacia aquí Puedes cruzar Ahí hay mar, eh Acabo de pasar por ahí bordeando Davichi Davichi Mirote, ¿cómo estáis? Estoy matando Moñas por aquí Estoy aquí arriba Estoy aquí arriba Vale, ahora mismo voy Me he quedado Bienvenido, seguidor, mi Mario Bienvenido al canal Ah, te ha ido mi Mario Es mi moderador Pues está conmigo ahora ya Te ha traicionado ¿Me estás hablando? Que estoy hablando con el chat ¿Eh? ¿Me estabas hablando o no? No, 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 no Bueno, presento a Davichi Si es que me acaban de hacer un host ¿Ah, sí? Mi hijo A tu hijo Bueno, a ver cómo puedo cruzar Vamos a intentarlo Algo quiere Algo quiere Ya lo sé, María Algo quiere tu hijo ¿Eh? Quiere que le compres una 25 Algo de eso, ¿no? A ver Hello Moñas, moñas, moñas Muchas moñas, moñas Toma Así me gusta Que os paséis la vida Donde tenéis que estar Antoine, ¿dónde retransmite? Antoine es el gran Antoine Grande como él solo El Twitch de Antoine Se llama el gran Antoine Podéis pasar por allí Suscribiros ¿Eh? Y aquí también juega Mirote De Blanca y Blancana Mirote y Blancana Mirote y Blancana Y también Les digo a mis seguidores Que también está Davichi Como suena en Davichi Y el gran Antoine Y también está Otros días Estamos aquí Harker 1431 Hay uno que es Edu Y Mape Mape Y de Ábrelo Game Que se llama también También está Papá Paquete Y no es que sea un paquete Es que se le estropea el ordenador Hombre ¿Qué es eso? No es otra cosa Bueno Pues yo intento cruzar Ya el próximo día No me dejas Chicos ¿Has llegado? Cojan mis cosas Ya otro día cruzo yo ¿No llegas o qué? Es que no No puedo fabricar Un barco Estoy Es que vine del nudo Estoy aquí En la mesa de trabajo No me deja Porque no tengo techo Escuchate Vamos a buscar Con el otro barco Claro Pero es muy lejos ¿No? Mucho rollo con ustedes Somos dos Es que espera Somos dos vikingos Vamos Que no nos importa Lo lejos que estén las cosas Bueno pues si me vienen a buscar Lo agradezco Porque yo no puedo cruzar De ninguna manera Estoy intentándolo de ninguna manera Si esperas un minuto Simplemente Para que podamos hacer el respawn aquí Venga perfecto Si si Duerman en la cama O marquen el No marcarla Marcarla Aunque no duermas Pero con marcarla Lo suficiente Mira para que sea Para que sea más cómodo Vale 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 Voy Voy a venir a esta posición aquí No es No es que te hagan Que es más corto Voy a venir a esta posición Venga Vale ya estamos Con chimenea Ya tenemos chimenea chavales Ya podemos Eh Hacer aquí las cosas Como tienen que ser Entonces Davici Perdona que está hablando Con el chat ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a por Mirote o no? Claro claro Venga Yo miren Me estoy acercando a esta posición Miren el mapa Para que sea más fácil Más cerca Me acerco a esta posición ¿Vale? Vale La única cosa Yo estoy aquí ahora mismo Voy a acercarme aquí Y es más cerca para ustedes Pero sería bueno Que durmiéramos antes Davici y yo Sí, sí Claro, claro Marquen el sitio No hace falta dormir Simplemente con ¿Cómo se llama? Control Con establecerlo como punto de respawn ¿No? Eso es Vale Entra, entra Venga, voy Venga, va Aquí todavía coge más camas Mira Cama desocupada Cama desocupada Bueno, lo que quiero una cama Que se la haga también ¿No? Le hacemos aquí unas cuantas ¿No? Vale Se ha elegido el punto de aparición Acabamos de elegir el punto de respawn Perfecto Ya lo tienen Y vamos al rescate de Mirote Que es bonito, ¿no? Rescatando a Mirote ¿No? Sí Un poco ya más El vídeo Es que no Rescue Rescue Mirote Mirote necesita ser rescatado Ah, me atacan los moñas No puede ser No, no Bueno Como me maten ahora ya Me da Vale Esto está lleno de camitas Uno Vamos a ver Esta es la cama desocupada Cama de Antoine Yo junto a Antoine Aquí Ya estamos Ya ha elegido el punto de desaparición Oye, no tengo una espada Voy a coger la espada Que la tiene Mirote Venga Yo voy a cerrar la puerta esta Y la puerta esta, tío No, no, no Hay que me matar un moño Espérate Eh 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 Y el barco no ha muerto, ¿no? El barco no se nos ha muerto Esto para aquí Se lo dejamos aquí a Mirote Las piedras se las dejamos a Mirote Las cosas que no nos gustan Se las dejamos todas a Mirote Jajajaja 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 Y vamos hacia allá Oye Eh Espera, eh Espera, eh Espera un minuto Déjame venir de aquí ¿Vamos para allá de bicho o qué? Sí, 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 sí Espera, eh ¿Por dónde es que no tengo yo sentido la orientación? Eh ¿Ves? Hemos reparado porque hemos reparado Está claro Ahí va a las 10, chicos Me tengo que ir porque yo tengo toque de queda Y estoy muy lejos de mi casa Eh ¿Qué cosa, tú? Eh Es que estoy a... Mira, pues nos despedimos Y ya seguimos otro día Que a mí me... Están unos gris sucios a punto de matarme O sea que estoy aquí No, no, eh Davichi, me quedo durmiendo aquí en esta cama, ¿vale? Pero... ¿Y Mirote? No, no te preocupes Yo me... Mira, aquí estoy matando unos gris sucios Es que me tengo que marchar, tío Que se me ha echado la hora encima No me dan ni cuenta que son las 10 Vale Eh Mirote, yo me quedo durmiendo aquí Te voy a coger todas tus cosas Venga, guarden las cosas mías Guárdenlas en cofres, lo que sea Y ya otro día ya entramos, ¿de acuerdo? Vale, vale Voy a crear aquí unos cofres Perfecto Y a preparar para que Mirote El próximo día Quedamos Y aunque sea fuera de... De cámara Aquí estoy, aquí estoy yo Me despido Bueno, Davichi Me voy a dormir Y a mi propia cama ¿Cuál es? La que está aquí al lado Y nos vemos en el siguiente directo, ¿vale? Ah, necesito una hoguera cerca No me deja dormir No, no te dejas dormir Porque yo estoy despierto Tendríamos que dormir todos a la vez Hay aquí abajo una hoguera Pero terrible Ah, qué raro Ah, que es porque está despierto A lo mejor Mirote ¿Puede ser? Sí, es por eso Porque yo estoy despierto No puedo dormir Estoy aquí Nada, pero si ha fijado ya la cama Ya no hay problema Ya la tienes fijada Y ya... Vale, perfecto Ya me puedo salir de aquí Vale Oye, chicos Pues un saludo Me despido Y ya nos vemos en la siguiente aventura Venga, Mirote Nos vemos El... ¿Cómo o qué? Espérate El chat ¿Cómo se despide? Bueno, pues nos vemos, chicos Un placer, ¿eh? Me lo he pasado muy bien Yo... Hasta luego Yo voy a terminar aquí todavía Me queda aquí el chat O sea que... Esperaros conmigo Que yo no me voy Ajá Bueno, ahí estamos Bueno, figura Pues nada Hemos hecho lo que hemos podido Nos ha pillado Y nos ha matado un gris sucio Pues nos despedimos Hasta la siguiente aventura En que iremos A por el... Boss El segundo boss Bueno, pues ya sabes Que en el canal de Mirote y Blancana Disfrutarás todos los días de la semana Nos despedimos de Zombie Gamer Nos despedimos Aquí tenemos también A ver, hay unos cuantos A ver quiénes están por aquí Tenemos a Zombie Gamer A ver Tiro para arriba Que tenía muy desatendido el chat Porque siempre que estoy con más gente Pues no estoy atendiendo mucho el chat Lo comprenden A Bimario Que estuvo antes por aquí También estuvo Bueno Han estado pero claro Calladitos Porque yo no hablo con ustedes Entonces No ha habido muchas intervenciones A ver si alguna hora Bueno, chavitos Zombie Gamer Venga Nos vemos en el próximo día Tres Dos Uno Adiós Ensmallos 2 5 2 4 4